que te da un placer buenos días a todos, veo la autorización para grabar autorizado 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 buen día autorizado autorizado Juan Pablo buenos días autorización para grabar buenos días bueno vamos a esperar un par de minuticos y arrancamos bueno vamos a esperar un par de minuticos y arrancamos bueno un par de minutos o un par de minutos bueno un par de minutos Gracias. 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 Bueno, gracias Luz. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, estoy, estoy, perdón, te corrijo un poco a Luz, estoy en medio de la producción de la serie. Este... Ayer, después de cuatro meses de estar en Colombia, filmando entre la costa y ahora en Bogotá, me vine anoche a Buenos Aires solo por cinco días. Así que ni bien aterricé hoy a la mañana, igual el vínculo entonces con Colombia sigue siendo intenso. Hoy a través de este... llamarlo asesoría, capacitación, que agradezco al Mintic que me haya convocado y realmente es un placer y espero que les sea de utilidad. Estoy volviendo el miércoles que viene, estoy regresando porque nuestra serie, la que estamos produciendo en este momento, que es para la plataforma Star Plus, la plataforma nueva de Disney, ¿no? Donde se concentra contenido de Disney Fox, pero más orientada a adultos. Es una serie ambiciosa de 13 capítulos, de 102 días de grabación, todos en Colombia, lo estamos haciendo. Y recién, bueno, hoy es la jornada 64. Yo me vine para acá, yo soy Joe Runner, soy creador de la serie, co-guionista. Me vine para Argentina, pero solo por, como decía, por pocos días. Acá en Argentina se está haciendo la edición y se va a hacer la postproducción. Pero, bueno, vuelvo y tenemos trabajo ya con un equipo que es 90% colombiano hasta el último día de noviembre. Así que quiero decir que, además de todo el vínculo que tuve en el pasado afectivo y de trabajo con Colombia, en estos momentos estoy llevando a cabo quizás dentro de mi vida laboral profesional, el proyecto más fuerte que me vinculó a vuestro país. Hoy vamos a, a ver, les quiero plantear cuál sería la mecánica o el enfoque que le vamos a dar a este taller. A ver, tengo claro a partir de lo que me transmitió toda la gente del equipo del Mintic, que ustedes son productores colombianos, en algún, en muchos casos, lo que se considera productor independiente, que están, que tienen todos proyectos, que tienen la ambición de crear contenidos y de encontrar una forma de financiarlo. Y a partir del cambio, yo diría, en el buen sentido, ¿no? Pero un cambio casi brutal que tuvo la industria en estos últimos, fuertemente en estos últimos cuatro o cinco años, con la aparición de las plataformas de streaming o OTT, como muchos le dicen, como fuente primaria de convocatoria, de financiación de muchos proyectos, especialmente de series, aunque también de películas, y en ambos casos, tanto de ficción como documental, se nos planteó, se nos plantea los que hacemos contenidos en Latinoamérica, una forma nueva, distinta, de sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? Lo cual no quita que sigan conviviendo. Y en eso, a mí, yo creo que con Colombia me siento, me siento muy cómodo siempre en el diálogo, porque yo he desarrollado mi carrera profesional desde Argentina, tratando de hacer siempre cosas regionales, también trabajé mucho en España, tuve una productora en España, sigo vinculado a desarrollar contenidos en España, pero básicamente mi lugar en la productora, en la cual soy socio, fundador, es Pampa Films, que está en Buenos Aires. Antes fui parte de otra productora que sigue también activa en Argentina, se llama Patagonic Team Group. Entre esas dos productoras, digamos, dediqué mi vida profesional los últimos 24 años, ¿no? Estuve en Patagonic del 97 al 2007, y con Pampa Films llevamos 15 años. Y cuando trabajo, y en este caso desarrollo un proyecto en Colombia, siento que somos dos países que, pese a distintas posiciones geográficas dentro de América del Sur, casi en los dos extremos, sí tenemos muchas cosas en común, una población casi similar, 50, 50 y pico millones de habitantes, un desarrollo de una industria que nos podemos, en cierta forma, orgullecer dentro de América Latina, de haber impulsado con perfiles, por ahí, un poco distintos, pero la existencia de lo que se puede llamar una industria, un soporte para producir, y la voluntad de mucha gente, de muchas empresas, de generar contenidos, ¿no? Y el Estado, que también en cada lugar, con formatos por ahí distintos, pero el Estado que trata de acompañar, ¿no? Y que acompaña, digo, que trata de acompañar, que no suene peyorativo, digo, que pone su parte, pero también con escenarios muy cambiantes, ¿no? Lo cual lo obligan al Estado a ir también moviéndose, ¿no? Y las ayudas nacionales, y las regionales o provinciales, pero todo conviviendo en general con la necesidad de encontrar formas de difusión que nos gusten o no, hay que adaptarse a las redes de los juegos, ya son panregionales, y ya están en manos, y los que tienen acceso a las mayores audiencias no son ni capitales argentinos en Argentina, ni capitales colombianos en Colombia, sino que son las majors americanas que han ido haciendo su transformación y de controlar, de repente, todos los circuitos de distribución cinematográfica, hoy también controlan las plataformas de streaming. Entonces, en ese nuevo mundo, y como digo, con un escenario, si esta charla de hoy se hubiera dado hace tres o cuatro años, muchas de las cosas que hubiera sido así serían distintas, ¿no? Y bueno, hay que actualizarse también y uno va modificando sus formas de pensamiento. Entonces, lo que yo voy a intentar es, amoldándonos a la propuesta que me parece muy interesante del MinTIC, es que en el día de hoy, proponerles como un marco de reflexión, recorrer todo el proceso creativo y de desarrollo de un proyecto con la intención de encontrar, digamos, de hacer también como un repaso, ¿no? Muchas de las cosas, quizás, ustedes, no son, sé que la mayoría de los que están hoy participando no son estudiantes de un primer año de una escuela de cine o televisión, sino que son profesionales ya en actividad. Entonces, disculpa si a algunas cosas le pueden resultar redundantes, pero el objetivo claramente es que hagamos como una apuesta de un modelo, digamos, que yo he tratado de plasmar así en unos slides, para apuntar a encontrar como un esquema de todo el proceso que creo uno tiene que llevar a cabo hoy para estar en condiciones de tener un proyecto que sea no solo seductor, porque siempre hacemos proyectos seductores, pero, digamos, hay muchas otras cosas que me parece que rodean el hecho de que un proyecto sea exitoso, ¿no? Me anticipo una cuestión, he visto gente que se ha acercado a nosotros, incluso en la productora en Argentina, guionistas o creativos tratando de sumarnos a nosotros para después ir a una major con un proyecto que estaba muy tentador, pero que, por ejemplo, su cadena de derechos era de difícil formalización, ¿no? Entonces, cuando yo llamo que un proyecto sea, por más tentador que sea, digamos, hay otras componentes muy importantes que creo que lo tienen que acompañar para que la presentación que uno pueda hacer sea sólida y a partir de que sea sólida es donde tenga realmente chances de ser exitosa. A la larga, digamos, que creo todos los que estamos, digamos, me identifico con ustedes, digo, tenemos que hacer desarrollar contenidos que nos den ganas de hacer, que podamos, pero tenemos que salir a buscar el dinero. El dinero, si es un, si es sentarse justo y que a Netflix lo seduzca y nos dé todo el dinero que estamos diciendo y nos diga, sé la serie, o si es una combinación de una plataforma más las ayudas de un llamado del ministerio, más ayudas regionales, en un modelo mucho más atomizado de tratar de completar la financiación, bueno, está en el otro extremo. si vamos a tener mucha libertad creativa o nos vamos a tener que someter a que nos dirijan a decir este, este, este es el casting porque nos gusta así, bueno, son distintas, distintas posibilidades que se van abriendo, cada proyecto es un mundo, pero ahí creo que hay un patrón en común que uno puede usar para analizar y después ir a ir, y después cada uno sabrá en su proyecto cómo adaptarlo. Entonces, la charla de hoy que tiene dos horas, yo voy a tratar de hacer una recorrida por esta, por, digamos, un análisis, digo, que vamos a ir revisando las etapas del proceso y después les voy a mostrar lo que sería, lo que ha sido, lo que es para nosotros un proyecto que está en marcha en estos momentos como un ejemplo de lo que nosotros definimos como un pitch deck, ¿no? O como, como un documento que nos permite con cierto orgullo abordar a distintos decisores internacionales para tratar de venderles el proyecto. Y lo que les propongo como mecánica es, a ver, unos 20 minutos antes de la finalización, o sea, a las 10, menos 20, más o menos, de la hora de Colombia, lo vamos a dejar, voy a tratar de terminar para dejarlo libre, para que hagamos un debate y ustedes hagan las preguntas. Pero en el mientras tanto, por favor, en el mientras tanto, por favor, interrumpanme, básicamente, si hay algo que, digo, y les suena raro, no lo comprenden o quieren ampliar otra cosa, que no se, tampoco que toda esta etapa previa no se convierta en algo absolutamente unilateral. voy a compartir una pantalla para empezar a analizar esta presentación. Bueno, perdón, como vengo hablando hace un ratito, ¿me escuchan bien? ¿Está claro? ¿Se ve bien este slide? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Todavía no se ve el slide. Ya veo el slide, te escuchas muy bien. ¿Se ve el slide? Se ve y escuchamos bien. Ah, perfecto, gracias. Bueno, yo esto lo he llamado procesos, roles y materiales para el desarrollo y presentación de series de ficción. y esto orientado a streaming OTTs o Over the Talks, que esa es la forma que en realidad que hoy nos podemos englobar a todos los que, a todos los Netflix, Amazon, Star Plus, Disney Plus, Apple TV, Hulu, Palermo Plus, HBO Max, y bueno. Y le voy a dar como un enfoque particular a esa serie de ficción, pero esto no deja fuera que todo este análisis sea aplicable también a una serie documental, creo que tiene muchísimos puntos en común y cada uno después sabrá cuando vamos viendo los distintos puntos que corresponde y que no, y también puede ser muy aplicable a series de ficción, perdón, a películas de ficción. Bueno, primero me interesa hacer un, o sea, los puntos que vamos a ver es hacer para, como uno lo suele usar mucho los términos, tratar de hacer una revisión rápida de los roles fundamentales que hacen al liderazgo y la creación de un proyecto. El de creador, creadora, guionista, productor, productor, productora creativa, showrunner y director. Porque siento también que en muchos casos hay una cierta confusión de mucha gente, incluso que está en la industria, sobre eso, sobre la frontera entre uno y otro. Después vamos a hacer un análisis del ciclo creativo de un proyecto, desde una idea, por lo menos cómo se lleva al guión, un análisis de una etapa que es fundamental, digamos, hablando de cualquier presentación, que es la fase de desarrollo, los objetivos que creo que uno se tiene que fijar para una presentación sólida del proyecto y finalmente lo que podemos conversar y esto creo que va a ser más parte del debate de esos 20 minutos que decía, pregunta, es decir, plantear o reflexionar sobre distintas estrategias para el pitch de una serie de fricción y que también puede ser para una serie documental, como decía. Hay veces, a mí me gusta mucho extender la lengua nuestra, nuestro castellano, pero bueno, hay veces que hay términos que nos pasan, digamos, que se imponen de tal forma y siempre obviamente son anglosajones y pitch es una palabra igual que otras que por ahí va a ser recurrente que es la forma hoy que en la industria se está llamando a esa oportunidad, como dicen, ir a pitchear un proyecto, la oportunidad de presentar a decisores un proyecto que uno tenga. Antes de recorrer estos, o de analizar estos distintos roles, creo que hay algo fundamental que engloba a todos, que es que en este conjunto estarían los responsables de la creación de un contenido. y en ese aspecto yo creo que hay algo fundamental, que es el valor de ser nosotros los creadores de contenidos. Y esto, recién cuando yo empecé esta charla les decía que llevo sesenta y pico días en Colombia, sesenta y pico días de rodaje, ¿no? y cinco semanas previas. Y el otro día hubo, la plataforma organizó una Star Plus, ¿no? Que es Disney más Fox. Organizó los EPK, como le dicen, las entrevistas. En mi caso, como creador Joe Runner de la serie, una de las preguntas era ¿por qué había elegido Colombia? Y les cuento a qué venía también esta pregunta. La serie no sucede históricamente en Colombia, es una serie que se llama El grito de las mariposas, tiene que ver con la historia de las hermanas Mirabal, cuyo crimen político en República Dominicana en noviembre de 1960, amén de que fue una bisagra e implicó poco seis meses después la caída de la dictadura de Trujillo, que llevaba treinta años atrozmente dominando Dominicana, pero ellas se convirtieron en un mito hasta el punto que en el 99 las Naciones Unidas eligió el día de la muerte de la Mirabal como el día de lucha universal contra violencia de género. Y entonces, bueno, pero esa serie que sucede en Dominicana, en el interior, en un pueblo que se llama Salcedo y después en la capital, Santo Domingo, bueno, que en esa época se llamaba Ciudad Trujillo, ¿por qué la estábamos haciendo en Colombia? Esa era la pregunta. Y incluso me acuerdo que cuando me hicieron la pregunta apuntaba si los beneficios de la ley de promoción fiscal, obviamente que eso empujó y ayudó, pero no es la razón esencial, porque, a ver, en Dominicana también hay una ley de promoción que te devuelve el 30%, digamos, si uno se pone a analizarla, para mí hoy tiene un poco algunas ventajas la de Colombia, pero, entonces, esa es como dirían los matemáticos, ¿no? A veces hoy en el mundo que se puso tan competitivo es condición necesaria, aunque no suficiente. Argentina, mi país, en este momento no tiene ningún sistema de promoción para series, pero tuvo una devaluación brutal y los costos, quizá en dólares, están menos del 30%, o sea, superarían la ventaja de recibir del Estado un retorno del 30%, como tienen otros países. Entonces, digo, ¿es la cuestión económica la que decidió que nosotros fuéramos a Colombia a hacer la serie? No, es una cuestión de, después de yo haber recorrido en la etapa previa, varios, bastantes veces previo a la pandemia, ¿no? Haber ido a Dominicana y conociendo perfectamente las condiciones, que va a haber perfectamente, no sé si es el término, pero conociendo, creo que bastante a fondo y respetando mucho la trayectoria y la disponibilidad de recursos humanos y equipamiento que hay en Colombia, con un aporte fundamental de, o con un empuje que también me dio ahí cuando estuve en Barranquilla, especialmente Juan Manuel Huelvas, que creo que Juanma está escuchándonos en este, está participando en este momento, él fue, fue un, alguien que me ratificó, me mostró en ese momento incluso en la región, ahí en la región Caribe, a través de Telecaribe estaban produciendo dos series, ratifiqué, yendo a ver cómo se filmaban las series, la existencia ya no solo de una industria nacional, sino también de talentos locales, ¿por qué? Porque era obvio que si queríamos hacer una serie que represente República Dominicana de los años 50, la serie mayormente transita del 49 al 61, sabía que era, que era, que era, que era fundamental contar con, con un soporte de una industria incluso para hacer, para hacer época, y, y, y mi experiencia anterior, en los afines de los 90, principios de la, de este, de este siglo que, que iba a ser comerciales a Colombia, más todo el vínculo que siempre hubo, más los contenidos que he visto colombianos, son los que nos llevaron a tomar la decisión, hoy yo creo muy acertada, de que el mejor lugar para hacer una serie de esta envergadura, 13 capítulos, unos 6 millones de dólares total de inversión, de los cuales 4 millones, un poco más de 4 millones se invierten en, se gastan directamente en Colombia, en, en talento, proveedores, locaciones, o sea, ingresan al país, pero la decisión, por digo, el, el factor este de la ley fue, fue muy importante, pero no fue el factor, este, que, que, que se priorizó al momento de tomar la decisión, y cuando, yo digo, todas esas cuestiones que rodeaban, que rodeaban, este, a la decisión, en cuanto a decir, la existencia de un buen proveedor de autos antiguos, la existencia de las bodegas con vestuario de época, la existencia de muchos actores para los roles secundarios que demostraban tener mucho profesionalismo, todo está ligado a que Colombia lleva ya décadas teniendo, este, una industria en actividad, y esa industria en actividad no es una industria que se desarrolló por, por venir proyectos de afuera, ¿no? por, por, o sea, es, es esencialmente algo que se engendró de tierra adentro, de, de, la voluntad que vieron teniendo los canales de televisión, y la migración ahora a las, a las series y a la, y a la producción, este, pero de contenidos propios, y a mí me parece que eso es un, es el baluarte, porque convertirse en un, un production service, este, si bien es tentador también, y no hay que negarlo eso, y cualquier productora o productor independiente valora mucho que dentro de su menú de trabajo le traigan proyectos de afuera, este, para, para, digamos, para ejecutar y para sacar adelante, cobrando el porcentaje que corresponde, está muy bien, incluso en el, en el balance de cualquier empresa productora es algo saludable, porque ayuda a cubrir costos, pero el diferencial, mirándolo en conjunto, para mí, para, como, como país y como industria cultural, lo hace ser generador de proyectos de contenido propio, por eso te hace el diferencial, la diferencia económica, este, si hoy, es decir, si te, hoy llevan a, si uno lleva a Colombia a realizar un proyecto y es puramente por, porque es más barato, porque me devuelven el 30 y el día de mañana este, va a ser más barato Ecuador y el día de mañana la Argentina, bueno, cada proyecto tiene su perfil, algunos no se pueden hacer en cualquier lugar, pero lo concreto es que a los lugares se va a ir a hacer, más, estoy hablando desde, desde un modelo de producción internacional, ¿no?, iberoamericana. Hay quizás algunos proyectos de estilo más, de que vienen desde Hollywood o desde California, que obviamente, que es lo que, por ejemplo, yo noté que pasaba en Dominicana y que fue lo que a mí me llevó a decidir hacia, hacia Colombia para realizar esta serie, la supuesta existencia de una industria o ejemplos que decían acá se hizo tal y tal y tal serie, en muchos casos obedecían a un modelo de producción que era, como yo digo, así medio irónicamente, que llega al portaaviones de Norteamérica, si uno investigaba decía, no, pero acá trajeron todo, trajeron a todos los técnicos, o sea, traen a todo el vestuario, entonces la mano de obra y el recurso humano local, que yo notaba que con el tiempo se había ido formando, no era tal, y nosotros, a cambio de esto, con una serie que tenía, que tiene un promedio de costo de presupuesto de episodio de 500 mil dólares, no estamos en condiciones de llevar y de trasladar semejante cantidad de gente. Entonces, para mí la estrategia más saludable de un sector de industria de un país, en este caso de Colombia, como también brego por lo mismo en Argentina, es que predomine la creación de contenido propio. Contenido que después, bueno, cada uno sabrá cuál es la mejor estrategia, ¿no? Obviamente, hoy, cuando uno habla de contenido propio, también, cuando digo contenido propio, me refiero no propio a que uno tenga que contar la historia del jugador de fútbol del equipo colombiano que es famoso ahí, o de un músico regional, está buenísimo hacerlo, quiero decir, de tener la capacidad, de tener la autoría, de tener el copyright, al menos inicial, para después negociarlo, obviamente, con la plataforma, pero ser los generadores del contenido, o sea, porque eso es lo que nos termina dando una posición de negociación también estratégica y favorable, y por eso yo, y además es creo que lo que definitivamente a una industria y a un sector le da un diferencial y no lo convierte meramente en, como digo, en una productora que está esperando que otros le acerquen proyectos, porque además hay a veces los factores de decisión, la competencia dentro del propio país y a su vez entre con otros países, te puede hacer pasar buenas épocas y malas épocas, pero creo que que el desarrollo genuino de proyectos tiene que ver con esos que nacen de ideas propias, de creaciones propias. En este, bajo este, digamos, concepto para mí, rector, creo que es interesante analizar las figuras que intervienen dentro, ¿no?, en la génesis de un proyecto. El concepto de creador, creadora, quien no necesariamente tiene que luego que ser el showrunner, que generalmente, acá voy a empezar, ustedes van a empezar a percibir que hay muchos, a ver, a veces solapamientos, ¿no?, pero que generalmente a mí me cuesta pensar que un creador de una serie no sea guionista, o sea, generalmente es guionista, puede o no ser luego productor, podría ser productor ejecutivo y podría o no dirigir. A ver, hay proyectos muy independientes y de cierta escala, yo diría, tendiendo a escala chica, que yo he visto que todos estos nombres que están apareciendo acá son este... hago un nuevo chequeo porque, perdón, como yo estoy con los slides, me están escuchando bien, ¿no? Sí, disculpen que chequeo, pero es la única forma de... Sí, está bien. Gracias. He visto, hay muchos proyectos independientes donde todos estos creador, productor, Joe Runner, el guionista y el director lo he visto ejecutado por una misma persona, tengo la opinión formada que para una serie de envergadura, por ejemplo, la que yo estoy haciendo ahora, soy creador de la serie, soy Joe Runner, o sea, estoy... todo el proceso del desarrollo, estoy en el set y voy a terminar acompañando la entrega del último capítulo, y fui parte de un equipo de guionistas, algunos ahora se acostumbra a usar la palabra head writer, ¿no? como cabeza, yo en realidad no lo tomé de esa forma, que es un modelo medio americano, sino que me integré a un equipo inicial de tres personas, pero no soy ni productor, ni productor ejecutivo y pese a que me lo habían propuesto porque yo tengo antecedentes dirigiendo, elegí no dirigir y convocamos a tres, dos directores, tres directores, ¿no? Una mujer y dos hombres que están dirigiendo los capítulos bajo un formato original que no es que cada uno dirige un capítulo, sino que dirigen distintas tramas narrativas que tiene la serie, pero concretamente la envergadura de la serie, la dimensión de las cuestiones que hay que resolver, creativas, logísticas, me llevaron a mi caso a decir, no, bueno, yo me... el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces me concentré, una vez pasada la etapa de haber sido creador, sí me pareció que era un desafío enorme ser el showrunner y lo estoy confirmando, digo, no me dan los días, las 12, 13 horas laborales del día, no me dan para... no me alcanzan para ir sobrellevando todas las decisiones que hay que tomar en base a los conflictos desde creativos, lógicos, con los talentos, las decisiones de ajuste, lo que uno va mirando que va pasando en la serie y los cambios leves en nuestro caso, pero los cambios necesarios a veces de timón en ciertas cuestiones o narrativas o visuales o creativas y además una voluntad de decir no puedo hacer todo esto y encima hacerme responsable de la ejecución o del manejo del presupuesto o de cómo están llegando los fondos a través de los ingresos de los bancos, o sea que esos son los roles de los productores y concretamente por el perfil que tenía esta serie muchas veces hay muchos showrunners que eligen que eligen por ejemplo o que se les propone que dirijan el primer episodio en mi caso tampoco da esa situación porque el primer episodio es un episodio que tampoco tiene la posibilidad de filmarse solo ¿no? esto tiene que ver con el desglose de cómo se realiza la serie Productor vale la pena me han tocado varias veces responder la pregunta de esto del showrunner ¿no? palabra que se está poniendo de moda hemos dado hasta charlas hay gente que me dice che que bueno te felicito que estás de showrunner de la serie y después dicen ¿pero qué es ser showrunner? primero se ponen contentos y después te aclaran que no saben muy bien por qué es lo que estás haciendo incluso dentro de la industria showrunner es y en este caso fíjense que en esta en esta definición yo pongo como si fueran líneas diferentes productor productora creativa y creo creo que hasta podríamos desde pero acá me hago cargo para este para este universo de plataformas de de series cortas de series de muy con un proceso de realización muy cinematográfico mucho más heredado del cine que de la televisión clásica quizás showrunner y productor creativo si hoy a mí me preguntaran que me dijeran no usemos términos en inglés y pongamos en los créditos en español yo a showrunner lo transformaría en productor creativo este o lo 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 adaptaría a productor creativo pero concretamente es es la persona y esto esto está heredado a ver el término nace en la televisión americana y con un perfil que es distinto al que a donde nosotros hoy estamos enfocados el showrunner era en la época que las cadenas de televisión empezaban producían esas esas series que se mantenían muchas temporadas que tenían una estructura de de producción muchas veces fuertemente en estudio en construcción de decorados la cadena obviamente los ejecutivos le encargaban encargaban a un showrunner como diciendo vos sos el que te haces cargo de la serie entonces esta mujer o hombre pero este profesional empezaba desde la búsqueda del armado de equipos de guionistas generalmente lideraba el equipo de guionistas tomabas conjuntamente con la cadena las decisiones de casting pero la cuestión venía después que las series tenían un esquema muy modular o repetitivo de de realización y después si les iba bien que era lo que buscaba y generalmente son las series memorables que muchas veces uno no tiene en mente no nos vayamos tan lejos en el tiempo porque el término se usa desde varias décadas atrás pero cuando dice bueno yo tengo la ley y el orden Doctor House ¿no? Grace and Anthony cuando la serie va de la tercera a la cuarta temporada es el showrunner el que líder creativo del proyecto dice bueno ahora que inventamos ¿no? a quien a quien traemos a quien matamos o hay que matar a tal hay que sacar a tal de la serie porque ya no quiere renovar el contrato porque cerró una etapa y lleva tres ciclos y no es un actor que quiere cambiar desde su rumbo de carrera ¿qué giro le damos a esta serie para que la gente después de haber visto cinco temporadas quiera ver la sexta o nos seguimos repitiendo porque la gente directamente la consume como una serie que le gusta que le gusta este pattern que tiene ¿no? de contenido te podés como una serie como CSI te podés seguir repitiendo lo mismo porque por ahí el público disfruta del caso policial en sí mismo y la tarea del showrunner creativamente se pasa como abro el abanico para seguir y seguir sumando casos policiales pero digo y era el que lidiaba además con todas las decisiones artísticos creativas produciendo dentro de un estudio para un estudio de cadena de televisión hoy el término trasladado a un formato de producción de series más cortas se sigue conservando y sigue existiendo pero yo creo que a partir de eso también hay una adaptación bastante importante del desafío de ponerse este cargo pero el problema no es de digamos de asumir este cargo sino de cubrir el hueco que realmente se necesita de showrunner dentro del proceso de ejecución de la serie había un artículo que leí de la asociación de guionistas españoles que se llama es como un sindicato pero no es que una asociación se llama ALMA sindicato de guionistas españoles y sacaron así como una especie de nota de estado que decía si no eres guionista no eres showrunner y yo lo menciono pero no lo menciono porque estoy de acuerdo sino lo menciono porque me parece que es o sea que a partir de algo que es importante que sería que un showrunner esté si firme fuertemente involucrado en el proceso de creación de los guiones yo digamos lo que después uno necesita de un guionista perdón de un showrunner un guionista no lo puede dar alguien que no alguien que no tiene experiencia y no pisó el set y no tiene toda la experiencia de ponerse a la espalda toda la parte toda la demanda de una de una filmación de compleja ¿no? jamás podría hacer bien su trabajo showrunner o sea un guionista por más que sea un genio escribiendo los mejores guiones si haces lo que tiene que hacer un showrunner que es estar en el set y resolver todos los conflictos creativos a medida que la serie para que lo que está en el guion termine siendo lo mejor posible en pantalla yo diría que lo pasa por encima hay que tener mucha experiencia de set hay que tener mucha experiencia de producción creativa hay que haber dirigido o hay que haber sido productor ejecutivo para ser un creo definitivamente un buen showrunner porque no es una tarea de alejar entonces digo es un es en una serie para mí el que el que barre de punta a punta desde el inicio del desarrollo del proyecto y el armado quizás no necesariamente por eso yo también es entonces el creador no puede haber alguien puede haber un autor un talento creativo que ahí sí que dicen vamos a crear esta serie puede ser un guionista vamos a hacerla pero el showrunner es el que empieza desde ese inicio o muy cercano a ese inicio a que eso se transforme en un buen argumento en unos tratamientos que se pitch se camine fusione tiene que participar en el formateado del proyecto y después tiene que involucrar toda la etapa de desarrollo de preproducción y acompañar el de acompañar el rodaje y diría que un showrunner realmente comprometido con el proyecto tendría que ser quien termina de cerrar este todos los todos los todos los montajes y y darle el ok al al finishing de de cada episodio me por ejemplo trabajando yo en España que España la verdad que nadie puede dudar que en series en esta nueva era de las de las series cortas de de plataforma ha logrado digamos levantar la cabeza por muchas industrias que antes parecía que en el cine le llevaban ya en ventaja pero España tiene muy buenas series muy buenas series en 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 el mercado internacional o series digamos el calificativo ante todo series trascendentes entonces por ejemplo hay una productora que se llama Bambú que que fue creada por un guionista es la que ha hecho Velvet Gran Hotel Las Chicas del Cable Altamar Farinha y ellos tienen un esquema el que la compañía son dos socios este y uno el líder es guionista crea las series suele suele ellos tienden mucho por ejemplo a hacer series que tratan de construir en estudio se nota de eso las series que les mencioné tratan de construir en estudio una parte se va a construir decorados son series que apuestan a un mecanismo por ahí de repetición de locaciones más en el modelo de las de locaciones o de sets digamos en el modelo americano y él por ejemplo elige tres directores generalmente el que dirige el uno vuelve a dirigir el cuatro el que dirige el dos dirige el cinco el que dirige el tres dirige después el seis mientras uno está filmando el otro está preproduciendo y el otro está haciendo la postproducción un ciclo así de fábrica pero lo que es interesante es que el director por ejemplo que firmó el episodio dos a la semana siguiente mientras se está filmando el tres él se sienta con el editor y se sienta hasta el jueves y el viernes le entrega a él que es al showrunner el armado de la serie o sea el capítulo editado montado por quien lo dirigió y se retira a preproducir o a trabajar en el guión en el episodio más adelante que le va a tocar dirigir y ahí durante dos o tres días es el showrunner el que termina de ajustar y cerrar el montaje y y esto lo conté digamos doy este ejemplo que es muy distinto a mi rol actual de showrunner en una serie que se firma completamente distinto que se firma por ocasiones que transcurre en diez años de tiempo y entonces por ocasiones estamos resolviendo una línea y que como conté antes tiene tres líneas argumentales en función de sus protagonistas y elegimos que haya directores para cada línea para tener una continuidad en el manejo de la historia y de los actores y es muy distinto a lo que les contaba este ejemplo de bambú de España pero que tendrían en común ambos casos de showrunner que es unificar en una serie que se pretende tener calidad pero además para la audiencia tiene que tener una misma pátina digamos cuando uno empieza a trabajar cuando uno se va de la televisión clásica donde los directores los iluminadores son gente más de la industria que va y dice bueno dígame que tengo que dirigir dígame que tengo que hacer y se viene esta nueva tendencia de series con un perfil de calidad y de realización mucho más cinematográfica empezás a convocar naturalmente a profesionales que vienen mayormente del cine y ahí acá hay que hacer una aclaración es decir cuanto más talentosa la gente y más reconocida es muchas veces más ideas tiene y más ego tiene y parte del gran desafío del showrunner es lograr sacar de cada uno lo mejor lograr que cada uno haga su tarea pero que después el producto no lo tiene que notar es decir sacando series muy particulares que podrían tener un epidequésido distinto si estamos por eso cada serie es un mundo si uno está hablando de esta de Black Mirror cada capítulo es una historia distinta y cada capítulo tiene claramente un director distinto y el común denominador tiene que ver con la filosofía digamos de que habla la serie después da lugar a personalidad pero son muy pocas esas series que tienen ese perfil la gran mayoría de las series que estamos hablando el gran desafío que tenés también como Joe Runner es que hayan intervenido quizás más de un director de fotografía obviamente que hayan intervenido distintos directores en el proceso y que eso la audiencia no lo percibe y que la serie tenga todo un común denominador entonces por eso yo digo cuál es el rol de Joe Runner desde el inicio al final durante la etapa de armado de equipos de selección de talentos la preproducción y el rodaje es un custodio de de una coherencia artística del producto independientemente de los talentos que participan estoy hablando mayormente de un equipo técnico en la dirección para realizarlo sobre guionista está claro no hay no hay que hacer una aclaración de que es un guionista sí creo también importante que cuando uno tiene que sacar adelante una serie y más aún en los desafíos que tenemos cada día mayor que son series internacionales el término guionista se convierte en plural los equipos los equipos de guión este discúlpame Juan Pablo a quien levanto la mano si tienen una pregunta si como no hola Juan Pablo que tal soy Carlos Riquelmi productor y realizador colombiano como te bien bien tenía una duda que me asalta un poco en este momento y es precisamente porque acabas de tocar un poco el tema de Egos y que es un tema tan complicado de manejar en rodaje quien responde a quien o quien toma finalmente decisiones teniendo en cuenta esta figura del showrunner que entra un poco a tomar decisiones tanto de producción como de la parte creativa del proyecto porque pues eso tú sabes que en momentos de rodaje con la atención al máximo puede ser detonante para problemas grandes entonces teniendo en cuenta esta figura quien le responde a quien y quien es el que tiene la decisión final tanto en decisiones creativas como en decisiones de producción es una muy buena pregunta creo que no te puedo dar una respuesta precisa sino más un marco de reflexión digamos si yo te dijera mis ejemplos cercanos a la industria norteamericana y se parece mucho al peso siempre siempre Hollywood le dio un peso muy grande al productor sobre el director en general también en el cine sacando los talentos que terminan siendo muy reconocidos siempre el peso allá es muy grande y noto que en las series también en el caso de Joe Runner sigue siendo muy grande y nadie discute en Estados Unidos que Joe Runner tiene la última palabra acá nosotros venimos también de una cultura del cine de autor y esto llevado ya a las series que tienen otro formato de financiación se va diluyendo un poco pero hay que convenir que no es saludable la dualidad estas son opiniones para mí hay que tener buena relación de vestuario como se dice en un término de fútbol pero ir delineando no puede el Joe Runner estar todo el tiempo todo el día en todas las tomas porque gran parte de lo que yo noto del trabajo por lo menos haciéndolo en Latinoamérica es que un gran aporte del Joe Runner es ser la avanzada estar pivotando entre el montaje e ir delineando en mi caso por ejemplo yo tengo una política de empujar mucho para el como Joe Runner en la revisión de los guiones en la discusión que los directores reporten si quieren hacer cambios si en los ensayos o sea en negociar antes porque todo lo diario que te pasa es que vienen y te dicen te estuve ensayando y la verdad que esto hay que cambiarlo esto pero que entiendan que no porque hay alguien en el Joe Runner que tiene una mirada global de la serie y muchas veces me parece una gran idea y otras le dicen no, mirá no es una buena idea porque no te estás dando cuenta que estos cambios de guión o esto no funcionan dentro de la generalidad o el personaje se está yendo para otro lado pero después sobre la puesta en escena y sobre el diálogo con los actores mi postura es que lo tenés que dejar al director a riesgo a riesgo de que un día pase una macana y tengas que hacer un retake ¿no? o de que después te discutas en la sala de montaje sí me parecería que me parecería nefasto que los actores que un Joe Runner entre a marcar a los actores estando el director al lado o que el Joe Runner entre a decir no, voy a poner la cámara acá no, para allá cambiar lente porque a mí me parece que entras con una especie de doble comando que difícilmente sea saludable ¿no? me parece que que hay que entender que el Joe Runner tiene una última una palabra mayor pero que esa debe ser usada en la previa y quizás en un monitoreo rápido posterior de los dailies o del montaje ¿no? que se tiene que ir dando en paralelo me parece que es muy importante para un trabajo de Joe Runner tener una estructura editorial eficaz, rápida en paralelo a la producción de la serie para ir mostrando para ir mostrando cosas que no estén funcionando pero nunca convertirse en un doble comando en el set no sé si 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 bueno obviamente pues si como dijiste tú al inicio esto tiene su cada proyecto tiene sus mecánicas y uno tiene que saber leer muy bien eso también entender hace parte también del equipo con el que uno trabaje pero si porque no a veces uno no entiende si es un productor que sabe de contenido o un guionista que sabe de producción entonces queda un poco esa escala de grises en medio es verdad y cada a ver vas a encontrar muchísimas series muchísimas donde Joe Runner dirige el episodio 1 que es una forma de marcar ¿no? de marcar de marcar la cancha ¿no? de definir una estética pero a ustedes les va a empezar a pasar porque yo en esto cuando yo decía bueno siento que tenemos muchas afinidades en nuestras industrias creo que es un fuerte nuestro con perfiles geográficos por ahí distintos pero es que somos países que gran parte de nuestro atractivo está en filmar en locaciones ¿no? no quiere decir que uno no haga estudios pero digo y para el tipo de series más cinematográficas digamos empezamos siempre a desarrollar proyectos que tienen por escenario Cartagena el Amazonas la parte antigua en mi caso Santa Marta edificios públicos de Bogotá entonces y a partir de digamos de eso fíjense que los que los rodajes independientemente también de lo que es la trama se empieza a hacer cada vez más difícil es hacer los cronológicos o sea económicamente a mí me acuerdo que en un momento de esta serie que estoy haciendo todas hablaban y yo hablaban del piloto el piloto y esta serie no puede tener piloto piloto es la forma también que se le llamaba ¿no? el episodio 1 digo si nosotros hubiéramos querido en esta serie hacer solo el episodio 1 para mostrar o para o porque nos tentábamos a que lo dirija alguien con un determinado nombre ¿no? que a veces es importante en algunos proyectos tal dirige el piloto ¿no? pero yo me hubiera gastado el 50% del presupuesto de la serie en hacer un único capítulo porque el episodio 1 iba y venía en el tiempo contaba todo ponía como se dice toda la carne en el asador decimos nosotros ¿no? pero era absurdo sería como salir a filmar media película solo para resolver episodio 1 y después volver a la misma locación y volver a escenas entonces es utópico y creo que en esa tendencia cuando uno elige salir del estudio o elige o el diferencial que nos lleva de salir del estudio es cada vez más difícil pensar en que se puede filmar hoy vamos a hacer episodio 1 o la semana que viene episodio 2 en una sitcom que se filma de repente pero todo digo cada proyecto es un mundo ¿no? todo esto yo creo que esta charla lo que sale es ante todo un marco de reflexión pero obvio que si estamos hablando de una comedia familiar que se filma en locaciones pero que se filma en una sitcom alrededor de una de una casa de familia de un barrio de un condominio lo que sea por ahí sí es fácil es fácil hacerlo cronológico pero en las series más ambiciosas y que recorren la locación uno va armando el plan de rodaje en función de locaciones ¿no? en función de disponibilidad de actores ya basta tentarse con este tema que queremos hacer proyecto internacional que traes un actor importante afuera y probablemente que es un diferencial para el proyecto y el proyecto se filma durante 3-4 meses y seguro ningún actor importante se te va a venir los 4 meses y si terminas armando entonces todo el plan de rodaje en función de meterle a esta celebridad ¿no? en 15 días toda su participación para poderlo tener por un dinero razonable y ni siquiera solo por un tema económico un tema de agenda entonces son muchos los proyectos que no se pueden realizar en estudio y paso digamos cronológicamente episodio a episodio y es ahí donde yo donde la cosa se desordena y cuanto más se desordena el rodaje cuanto más más larga es la serie y y y más impensado es que haya un solo director y cuando es difícil hacer solo el episodio 1 el rol del showrunner empieza a dejar de ser que me hago cargo de esto y empieza a ser justamente este ese gran líder de garantía de del contenido desde lo narrativo desde la dramaturgia pero también desde lo visual desde lo audiovisual desde el estándar de producción es que tiene que tomar decisiones este incluso decisiones a veces duras decir bueno soñé que este director este y este funcionaban amalgamados este está tan claramente con un estilo tan distinto a los demás que que veo 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 esta serie y la veo y no puedo pegar una secuencia por uno o por otro o tengo o tengo conflictos con los actores o sea por formas de dirigir tan distintas y a veces es el showrunner que tiene que decir o te o nos ponemos en sintonía es como un director de orquesta ¿no? o sea o afinas y tocas acá con todos pero si querés hacerla si querés hacerla tuya y y y ponerle tu impronta a un producto y y y desafinas o estás no desafinar porque esté mal sino está fuera de sintonía del resto y hay muchas veces que hay que tener la dura la dura tarea de también de explicarle a alguien que no que no está para un proyecto colectivo y que mejor dirija su propia serie el solo o se vaya a hacer su propia película ¿no? y después bueno diferenciar un poco el productor de productor ejecutivo esto tiene que ver con algo que sí para mí es importante también acá podríamos poner line producer ¿no? que es una figura muy importante en cualquier serie de envergadura pero básicamente yo en mi mirada de los roles el productor es el que va hacia arriba en la búsqueda del dinero en el en la financiación en el momento en todo lo que tiene que ver con el grueso de del dinero y de los recursos en tiempo y forma y el productor ejecutivo nosotros lo ubicamos alguien más que que quizá no está tan develado en la fuente de ingreso de dinero sino en la optimización de del uso de ese dinero para para tener este con el menor costo o con el costo estimado el mejor producto posible creo que es interesante hablar y este acá viene algo que que bueno que no sé definimos como ciclo creativo de la idea a los guiones con un proceso cuando uno mete estos diagramas de flujo por ahí están un poco alejados del perfil nuestro en general que es artístico y nos cuesta modelizar pero a mí si me sirve por lo menos y creo que a ustedes también les tiene que servir digo no esto no acá no hay ninguna fórmula ni esto ni esto ni esto del diagrama para después porque haya un programa un programa de computación pero sí creo que nos ayuda a así como esquema de repaso de ciertas cosas que sí creo que son muy interesantes y que yo las he percibido y que me parece que en esta especialmente para los que venimos de cine como imagino que muchos de ustedes de realización ¿no? de películas de cortos y entrando en el mundo de la producción de series pero como digo series cortas con un modelo de realización y con equipos profesionales que muchas veces provienen del ámbito cinematográfico yo creo que hay dos formas por las cuales uno llega a tener un argumento para realizar tanto una serie como una película ¿no? pero es o partimos de una idea absolutamente original eso que se nos ocurre a partir de una experiencia de vida o a partir de un sueño o de una pesadilla o con la mirada perdida en un viaje en auto porque nos llega una idea y ahí sí bueno todo lo que estamos en esto después nos vamos con un papelito empezamos a escribirla y después la compartimos con alguien pero y creo que en las series más más común se está haciendo a veces no vienen así los orígenes de los argumentos sino que vienen de haber leído una novela o un cuento literario de haber percibido un evento real de haber de haber de haber leído la biografía de alguien o de quererle dedicar una biografía a alguien o de haber leído una nota periodística y de ahí también muy fácil o muy rápidamente vamos a llegar a a a una a un argumento pero hay un paso intermedio que por eso lo marqué en rojo y que hay que tener muchísimo cuidado que es este dimensionar los derechos o la reserva de derechos que eso implica porque sepámoslo y esto lo ratifico cada vez más los la compra de la compra de proyectos hoy está en manos de en su gran mayoría de empresas norteamericanas que tienen sobre sobre este tema de la cadena de derechos este y la la claridad en en no tener demanda juicios una obsesión lógica entendible nosotros fuimos productores de una serie que ustedes se puede ver que está en Netflix que nos dio bastante satisfacción y se llama Monzón que es la vida del boxeador y del argentino más más célebre del gran campeón pero que tuvo un final muy trágico un femicidio porque aunque lo quiso ocultar en realidad un golpe o tirándola por el balcón mató cuando se había retirado mató a la que era su pareja a partir de eso en Argentina a fines de los 80 fue un caso se transformó en un caso policial todo rodeado de de la vida del gran y del gramur que tenía ¿no? Carlitos Monzón y nosotros bueno hicimos una serie que en asociación con Buenavista en ese momento Disney todavía no tenía su plataforma esto fue se empezó a pergeniar la serie en 2017 2018 una serie que tuvo suceso nosotros nos dio satisfacciones pero esa serie y justamente digo estuvimos como un año parado porque todo venía bárbaro estaban buenísimos los guiones todo pero Disney ¿no? porque Buenavista en ese momento por eso digo lo que hoy es Star Plus y antes de que adquirieran Fox era Buenavista International Contents ¿no? que generaba un área que estaba destinada a generar contenidos en español y nos dijeron está muy bien pero si no tenemos la autorización de toda la familia Monzón la serie no se hace ¿no? y ahí hubo que salir a conseguir los derechos de toda una familia broquelada por un lado pero como todo campeón de box con una vida de eso tenía de hijo por otro lado ¿no? y el hijo y los hijos con ciertos problemas entonces la autorización del juez estuvimos un año parados con la serie entonces ojo con las grandes ideas en la serie que yo estoy haciendo ahora tenemos algunos derechos y cedidos por ejemplo por toda la familia Mirabal pero hay un hay un tema con todos los personajes por suerte los muy secundarios los cuales a muchos que si son maltratados en la serie le tenemos que cambiar de nombre ¿no? y uno puede tener la habilidad de cambiar hay directamente ideas que a partir de que uno le cambia de nombre dejan de tener dejan de tener entidad y digo ¿por qué digo esto? porque me ha pasado en todo este tiempo en Colombia en diálogo con amigos con gente con productores que y las ganas nuestras también de seguir haciendo cosas que te acercan que te acercan muy buenas ideas que te dicen mirá nuestro país está lleno de casos ¿no? así que son muy ricos para retratar ¿no? aquel día de esto que pasó en tal etapa en esto tal figura pero muchas veces uno desarrolla esa idea pero ninguna después hablando de esta porque claro si uno se hace uno hiciera una película o yo mismo en Argentina con el sistema de financiación del Instituto de Cine no me pide cadena de derechos es un problema el Instituto de Cine para hacer una película en Argentina si me va a acompañar me exige un montón de otras cosas pero después la responsabilidad de los juicios de todo es mía como productor pero en este nuevo universo de hacer por ejemplo series o de hacer películas que da lo mismo hecha para una plataforma saben que el destinatario del juicio terminan siendo ellos o si no te pueden pedir antemano una garantía de error randomization que son esos seguros pero a la larga tampoco nadie ninguna aseguradora te va a asegurar si uno no tiene prolijo el tema de la cadena de derechos y le estoy dedicando un tiempo a esto porque he visto muchos proyectos que dejan de tener solidez a partir de que parecen geniales pero que tan flojos como un auto ¿no? que uno de nosotros decimos tan flojo de papeles si tan flojo de papeles aunque uno sepa que es la verdad que es revelador de que tiene tal historia de que tal presidente en realidad cometió ese ese delito y o que estuvo involucrado este es muy es muy complejo entonces es algo que no 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 puede ser no 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 tiene mucho sentido avanzar en perder tiempo pensando si uno va a ir camino o no a una producción absolutamente independiente si va a ir camino a querer vender el proyecto a alguna de estas majors con capitales americanos si no tiene si no tiene un trabajo adecuado de resolución de la cadena de derechos en el camino independientemente bueno de esto después uno lo que aborda es prácticamente una línea está impuesta de arriba para abajo argumento tratamiento escaleta creo que es fundamental para empezar a compartir el proyecto seguir esta línea ¿no? de poder contar que va la historia un tratamiento dice algo más que empieza a tener la forma de la serie donde uno empieza a darse cuenta de la dimensión y una escaleta esto va a haber hay distintas formas para muchos de llamarlos hay gente que elige un este o hay para muchos tratamientos y argumentos puede ser lo mismo hay otros que dicen bueno escaleta y tratamiento pero básicamente tratamiento yo lo entiendo como si yo tuviera que decir la serie que hago es un documento más o menos de 10 páginas que lo lees como un cuento y te enterás de principio a final como fue de que trata la historia todos sus personajes importantes la escaleta ya es empezar a ponerlo más como eventos y por qué digo que es una fase porque realmente es muy importante hablando de series este bueno primero que para empezar a escribir guiones si uno si uno va a trabajar en equipo es fundamental tener una escaleta es decir bueno pasa esto después pasa esto la escaleta a mí me gusta definirla como que pueden ser bloques dramáticos o sea no sabés después cuántas escenas tienen pero son básicamente bloques dramáticos y ahí es donde uno también se empieza a dar cuenta especialmente en las series como la escaleta te lleva a pensar cuántos capítulos podés tener cómo se pueden dividir los capítulos cuáles pueden ser los finales y los inicios potentes de cada capítulo y y de ahí se derivan esto también como digo todo lo que uno va hablando cada proyecto puede ser un mundo pero nosotros usamos algo que nos da resultado es necesario tener escrito un guión y el guión del episodio 1 obviamente uno va a empezar por eso porque ahí se define la calidad el tono es un elemento imprescindible cuando el proyecto al segundo paso del proyecto o sea ya lo vamos a ratificar un poquito más adelante pero no hay una presentación seria formal de un de un proyecto que no que no tenga un guión bien escrito o sea no vaya a ser que uno haga un pitch digo y diga está a gusto un dossier una carpeta bárbara y si les gusta lo primero que te dicen bueno por favor quisiera leer el guión puede ser que a uno le falte ajustarlo pero a pesar de ser en ese momento le van a terminar entregando el guión tres meses después lo cual tampoco queda como muy serio y nosotros acá yo pongo un concepto que viene de los americanos me gustó la palabra a mí me gusta nosotros la terminamos usando mucho que se llama scriptment scriptment es mitad script mitad treatment es decir es como un guión sin diálogos pero sí dividido por escenas o sea por alguien si no me podía decir bueno cuál es la diferencia con una escaleta no la escaleta para nosotros son bloques dramáticos es decir entonces pasa todo esto y obviamente al ser un bloque dramático puede estar compuesto por una sola escena porque es una escena fundamental y es un bloque y después pasa otra cosa o pueden ser una gran cantidad de escenas bastantes escenas y ser un bloque dramático en cambio el scriptment no el scriptment es ya empieza con escena uno exterior parque y están los personajes y están las acciones como una forma más rápida incluso por la forma de trabajo en equipo donde muchas veces hay gente que se dedica a dialogar exclusivamente es como un es un buen paso para tener una correcta dimensión de la serie sin la necesidad de haber completado todos los guiones porque tener un guión aprobado es un proceso que a veces es largo y muchas veces en en las necesidades de trabajo en equipo uno tiene todo un área de producción que tiene que dimensionar la serie que tiene que entender que tiene que tomar decisiones estratégicas y a partir de de un scriptment sí se pueden tomar la escaleta generalmente a mí lo que me ha pasado es que da lugar a mucha libertad de interpretación como para valorizar una serie para entender el desafío de no desafío de rodaje la cantidad de escenas medirla en tiempo en cambio con un scriptment uno se empieza a dar cuenta y no tarda tanto tiempo entonces se puede generar en paralelo nosotros ya hay varios proyectos que lo que hemos hecho es dedicarnos a escribir un muy buen episodio uno y el scriptment de los siguientes y con esto entramos en una base porque ninguna nunca va a salir de primera ni el primer draft del guión ni los primeros scriptment y ahí entra como en un ciclo que puede durar poquito o años o puede durar o un mes o varios años que sería que es lo que yo estoy mostrando marcando acá en este cuadrón rojo que es la autorrevisión o sea es un proceso de revisión que sería la interna con la autorrevisión que es evaluar propiamente la calidad la longitud y cantidad de escenas cómo funcionan los cliffhangers es decir los ganchos de cierre de cada episodio que es la clave de la serie que la gente termine de ver el 3 y quiera seguir viendo el 4 esté esperando el 4 o inmediatamente se tira y se zambulla para hacer una maratón pero las buenas series tienen buenos cliffhangers y también en la autorrevisión digamos porque uno no puede escribir este librado así a una especie de éxtasis creativo digamos la demanda de recursos que estoy pidiendo ¿no? que digamos el oficio también de escribir y el oficio de todo esto supervisado ahí donde me parece que es importante el rol del showrunner ¿no? este si el guión si ya en el Scream hay un choque de dos aviones Jumbo dos aviones dos Airbus 340 si es un Titanic lo que se va armando uno tiene que saber a ver bueno pero esto ¿a qué sentido tiene seguir esta línea si sé que 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 esto después me va a generar para 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 sacarlo dentro de dos meses cuando me dé cuenta que que los episodios valen el doble de lo que sería razonable tener de costo y o si directamente hay un un equipo de guionistas que se deja llevar por por la por la pasión y las escenas son partidos de fútbol en estadios con 50.000 espectadores este bueno o porque voy a tener las condiciones para hacerlo o porque si no tengo que definitivamente este este es el momento de la autorrevisión y en paralelo se usa mucho lo del script doctor ¿no? este que son que a veces te lo impone la propia plataforma la propia la propia la propia el propio estudio con el cual vas a producir esto y a veces lo puede usar uno mismo ¿no? como como mecanismo de trabajo script doctor están desde los más profesionales y formales que lo que lo hacen de trabajo por contrato y también a ver uno puede llamar script doctor entre comillas a a consultores o yo por ejemplo cuando uno en la experiencia va trabajando con muchos guionistas con algunos que hay una relación amistosa que aunque no estén en el proyecto los contratamos digamos para que por ahí no en el tono script doctor pero a veces amistosamente y la mayoría de veces pagándole para que hagan una lectura seria y después quizás todo eso termina en un almuerzo ¿no? con una devolución crítica o en una reunión que hace con los los otros guionistas donde él me lo llama como un asesor externo y después de todo este proceso si se que si se retroalimenta positivamente vamos a llegar a tener guión 1 2 3 y la cantidad de episodios hay algo que es muy y acá cuando vuelvo para atrás porque dice bueno vamos a llegar a tener guión 1 2 3 4 entre el tratamiento la escaleta y los scriptments es donde uno también se da cuenta cuál sería la dimensión justa de la serie algo que no necesariamente va a terminar siendo así porque muchas veces hay plataformas que a uno le pueden pedir porque tienen determinada política porque también lo quieren sacar por televisión abierta cantidades y duraciones más estrictas y afortunadamente hoy hay como una cuestión más libertaria en muchas otras que dicen no la serie tiene que estar buena y hoy una serie puede ser de 5 de 7 de 8 nosotros estamos haciendo una serie de 13 episodios por pedido de la plataforma yo quizás en un momento pensaba entonces eso me llevó a un condicionante probablemente de nuestro tratamiento o escaleta original yo hubiera tendido más a hacer una serie de 10 pero bueno fue una de las condiciones pero por qué digo si uno va a tener la libertad que por suerte es la tendencia por lo menos de entrada tiene que ser uno mismo el que se da cuenta si con cuál es la dimensión ideal para la serie porque cualquier serie que se va alargando demasiado o se va haciendo un chicle siempre va a perder efectividad pero quizás una serie de solo 4 episodios que eso para hoy uno dice bueno la idea no da para mucho más y encima sin demasiado potencial de segunda y tercera temporada termino siendo una serie que encuentra ciertos ciertos rechazos pero digo es uno mismo que creo que por lo menos diseñar el producto ideal después puede ir a una negociación con la plataforma pero lo que sería la serie ideal a uno le va a surgir del propio oficio de entender cuánta cantidad de episodios serían por lo menos y en sus duraciones las ideales y acá yo caigo caemos en una en otra fase que me parece fundamental para para ustedes disculpa quien levantó la mano soy como no si si adelante cualquiera que quieran la cinema levantó la mano la tiene levantada acna cinema no te estamos oyendo yo perdón pero no estoy escuchando la pregunta debe tener problemas de audio no sé Juan Pablo si quieres continuar mientras que están solucionando el tema de si si dale yo continúo y cuando lo pueda cuando pueda salir la voz este retrocedemos y no lo que lo que plantea que hay una fase de desarrollo y acá antes de analizar esto quiero decirles que esta fase que le estoy planteando acá en algunos casos se podría dar posterior a la a la aceptación o la asociación o la o la intención de hacer de una determinada plataforma de streaming de 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 financiar el proyecto ¿no? o de o de tomar el proyecto en algunos casos es todo esto que vamos a hablar ahora como yo puede ser posterior pero a mi juicio para quien tiene una estructura de producción en marcha lo más saludable es que mientras se va haciendo todo ese ciclo creativo de la ideal guión o cuando se completa o cuando ya hay elementos necesarios se realice esta fase de desarrollo porque bueno o sea puede estar como a ver si se entiende lo que estoy diciendo puede estar de un lado o de otro de la línea de la línea de 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 cuando hacemos el pitch y cuando convencemos a alguien es decir pero inevitablemente a ver si me voy a acercar a una a un decisor importante y y le voy a hacer una presentación lo que está en este diagrama todo lo que surge de esto va a ser una pregunta inevitable si tengo un poco de éxito está claro eso hay otros casos que pueden ser distintos qué quiero decir si uno si usted dice no compré los derechos de 100 años de soledad tengo los derechos de 100 años de soledad y te acercás probablemente tengas muchos que dicen listo yo quiero hacerlo con vos y quizás entre entren en esta fase de desarrollo financiados por esa plataforma de acuerdo pero hay muchos otros proyectos si ustedes dicen no tengo una idea de hacer un thriller que se que una historia que sucede en Medellín y es una historia policial fascinante y es probablemente o sea digamos que es ese tipo de proyectos que son tentadores pero que también hay mucho 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 otro proyecto dando vuelta y donde los factores de la decisión no son solo el contenido si son sino que son también un montón de otras condiciones de ideas que van acompañadas que hacen que el proyecto se convierta en como yo digo la palabra sólido van acostumbrados a la pregunta de cuánto sale a hacer esto de qué dinero estamos hablando de qué casting estamos imaginando de cómo podría ser el cronograma y entonces esta fase de desarrollo ya queda se va se va se anticipa y forma parte del mismo proceso creativo para tener solidez en la venta ¿queda claro? más o menos por eso por eso yo digamos lo podemos lo importante es entender claro que para mí una fase de desarrollo de proyecto se haga antes y de forma autónoma por los mismos que lo están escribiendo o se haga se haga como paso posterior a partir de ya tener una alianza con una plataforma y que te digan bueno te financio el desarrollo te doy algo el proceso en sí mismo involucra que a partir de los guiones o de los escribmen por eso yo le digo que es muy importante trabajar con escribmen porque siempre hay una cosa de un ciclo de correcciones ¿no? entonces pretender escribirse 13 guiones para después darse cuenta que está el presupuesto altísimo es mejor los escribmen ese es a mi juicio ¿no? la forma de trabajo digo para no profundizar en decir tengo los guiones escritos con todos los diálogos y después los problemas que tengo son de números y tanto que escribí no me sirve pero bueno entre el input que tiene una estrategia de producción es a partir de los guiones o los escribmen y yo siento que ahí estoy convencido que no es la opinión de una sola persona sino que básicamente los productores showrunner line producer que en esta parte es importante porque es quien maneja los números más finos y los directores que pueden estar involucrados si ya los tengo o si son parte estable de la productora son los que definen cuál es la estrategia de producción y de esa estrategia de producción a mí lo que lo que creo que surge inicialmente es un casting tentativo un desarrollo de lo que es el arte de la serie el vestuario los concepts un plan de rodaje que va a ser una primera versión pero que me haga pensar a ver como digo esta es una serie donde estoy proponiendo ocho capítulos y sé que cada uno lo puedo filmar en cuatro días en cinco días o es tan ambiciosa y recorre tantas tantas locaciones en lugares distantes que le tengo que tengo tengo conflictos hasta de traslado y tiene otro tipo de plan de rodaje es como yo dije es una serie plan de rodaje cronológico o está basado en la optimización del uso de locaciones o está basado en que consigo un nombre que viene de un actor mexicano un español y me tengo que todo el plan de rodaje me lo desordena y si es una serie básicamente una decisión que tiene más en mucho a la cuestión de un diseño de proyectos de desarrollo que si es una serie basada en locaciones o en decorados es una serie donde le van a alquilar un estudio cualquiera ahí en Bogotá y se van a encerrar durante dos meses en el estudio o se van a pasar recorriendo desde el Amazonas hasta la frontera con Panamá del Pacífico hasta la Guajira entonces bueno esto tiene un ida y vuelta con la estrategia de producción y me tiene que salir un primer presupuesto siempre hablamos de draft pero digamos uno para mí no puede no es serio pretender y vender un proyecto que al momento que uno lo está haciendo el pitch uno no sepa si el capítulo sale 250 mil dólares o 700 mil no es digamos por eso si están hay otro tipo de proyectos hay otro tipo de proyectos como digo me dieron los herederos García Mar que me dieron los derechos 100 años de soledad y sabes que se te van a venir todas las plataformas tenés eso y quizás ahí ahí tiene sentido porque te van a decir no hay distintos formateos sabes cuánto dinero vas a tener y recorres este camino de forma de forma distinta ya en diálogo con un buen pero esos son casos muy particulares ¿no? Disculpa Juan Pablo ya Agna tiene más solución el problema del audio y ya ya puede sí perfecto entonces te escucho aló Juan Pablo ¿cómo estás? soy Mauricio Montes director y guionista mira es que tenía una pregunta con respecto a ese ciclo creativo de la idea de los guiones y es en tu experiencia ¿cuántos guionistas intervienen en esta fase? si además de los guionistas claramente interviene el showrunner seguramente que sí y si hay directores involucrados y segundo ¿qué presupuesto qué porcentaje de presupuesto se destina a esto de la idea de los guiones? o sea ¿qué presupuesto por guión o por capítulo se destina a este a este rubro que es una cosa como tan importante pero que a veces no le dan el presupuesto suficiente o termina sacrificando a los creadores y a los guionistas pagándoles una miseria eso pasa mucho en Colombia entonces quisiera saber un poco sobre esto gracias perfecto mira si en Argentina suele pasar lo mismo a ver que que a veces no se valoriza yo creo que hay dos situaciones las la lógica de la lógica de la industria de un balance diría que que el gasto de guión en general no tendría nunca que estar ni por debajo del 2% ni arriba del 5% ¿no? de del presupuesto del episodio bueno y eso multiplicado el total de la serie el showrunner inevitablemente para mí tiene que participar la discusión sería si forma parte de solo un grupo creativo donde escucha donde opina o si también coescribe eso tiene que ver con el perfil del showrunner y con su forma de involucrarse pero no no me cabe mucho que que el showrunner sea que esto vaya por un lado y el showrunner después se desayune con una cantidad de guiones sin participar porque si no no estaría haciendo realmente lo que es el trabajo el showrunner es como de la misma forma que critiqué eso que decía en el sindicato español que decía si no eres guionista no eres showrunner no me imagino no participando ahora después yendo al el gran el gran conflicto con el tema de estos trabajos en equipo es este la inteligencia de de un liderazgo o sea a mí me parece muy difícil escribirse 10 capítulos y además por un tema de apertura mental que lo escriba una sola persona de la misma forma que es fácil escribir un guion de una película y la mayoría de las películas tienen por lo menos en nuestras industrias tienen uno o dos guionistas que trabajan en equipo en las series es más complicado pero hay que ser muy cuidadoso con los conflictos y ahí es donde yo noto si siempre he notado que el rubro guion suele tener muchos imprevistos o excedentes que quiero decir siempre siempre generalmente muchos de los proyectos surge de la utopía de que lo van a escribir uno o dos personas con la colaboración de un dialoguista a veces se llama dialoguista alguien que tiene una presencia menor en la generación de la idea pero si se dedica se focaliza en diálogos y son pocos los proyectos que terminan llegando todos los guiones con ese mismo diseño siempre hay como una especie de voluntarismo y suele haber después conflictos de crédito de ingresos o sea es un área que tiende a ser conflictiva por por la falta de 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 solidez desde los que toman decisiones al momento de las convocatorias yo yo creo que siempre y justamente termina pasando que si seguís sumando gente este entonces es ahí donde la cuestión pasa del del de un 2,5 2,5% del presupuesto que es lo indicado para presupuestos más o menos medios altos y termina siendo por arriba del 5 no es por querer que los guionistas no ganen plata pero lo que te pasa es que si el guión se lleva más del 5% después vienen los directores y dicen bueno el productor esto y el showrunner y realmente todo ese y los talentos y si una serie o una película tiene la Vogue the Line que es donde entra guión productor director y talentos que es el 40% quiere decir que la imagen no está en la que después la pantalla lo reciente porque te gastaste toda la plata por afuera con dinero y te queda te queda poco me parece que quien se dedica a escribir series excepto que sea una serie corta de impronta muy personal y alguien que trabaje mucho tiempo con otra persona y venga con todo un paquete de 10 de los 8 guiones escritos el común denominador de inteligencia tanto lo digo para el que está escuchando y que es productor como para el que es guionista es saberse adaptar que en una serie se termina ampliando se termina ampliando el equipo por la propia urgencia por el propio agotamiento ¿no? por después porque una vez que te dan el famoso green light a veces como dicen o la luz verde tenés escrito uno y tenés dos meses para entregar 8 o 10 episodios más necesitas trabajar en equipo y necesitas también en la serie de plataforma pensar que que quienes ponen todo el dinero a diferencia de por eso digo los modelos anteriores que vienen y te dicen acá está yo te voy a financiar 4 o 5 millones de dólares en la serie te opinan están quienes se meten más quienes son más respetuosos pero todos opinan y entonces suele haber muchas después de evoluciones de script doctors de ellos que te obligan a cambios donde muchas veces los guionistas originales se van agotando porque va pasando el tiempo están con otro proyecto es decir hay que ser muy abierto para mí en las series a negociar con a tener guionistas el que es guionista tiene que estar aceptando que incluso hasta un día va a decir bueno está bien pongan a otro porque yo ya escribo por la octava versión y me están pidiendo 50 cambios que no tengo problema que lo hagan pero que los haga otro eso lo escuché yo muchísimo no tengo problema los cambios también pero yo ya no doy más yo estoy haciendo otra cosa hace dos años que estoy con esto y ahora me piden que reescriba todo este personaje o porque hay que reescribir todo nada más que porque el actor que lo escribimos era de 40 años y ahora el que lo va a hacer tiene 25 y ahí o sea es un entonces sin perder la presencia en los créditos todo generalmente yo creo que el que escribe series tiene que estar muy abierto a que se sumen otras personas y el que tiene presupuesto tiene que el que es productor tiene que empezar con un presupuesto pero saber que es un rubro que excepto para productos muy específicos que donde tenés mucho control creativo si te vas a una plataforma grande por volumen o por todo vas a terminar teniendo teniendo excedentes porque se va a terminar sumando gente y otra cosa que me parece ya que está lo digo porque me parece que es importante las series tienden si son exitosas y todas las hacen muchas veces a tener segundas y terceras temporadas entonces hay que ser de ambos lados del que escribe y del que contrata hay que ser muy claro y prolijo en definir en definir las continuidades nosotros por ejemplo lo que tratamos de hacer es tener una una fórmula que decir bueno si hay una segunda temporada vas a cobrar un cinco o sea se te propone que escribas cobrando un 50% más un 100 lo que sea pero de lo que fue de lo que cobraste en la primera digo como una forma de tener una regla clara porque si no puede dar lugar a unos conflictos tremendos viene la segunda temporada y por ahí el guionista dice yo la quiero ganar 100 mil dólares por guion porque fue un éxito y te quedas trabado y no te y hay un conflicto de autoría entonces me parece una regla clara de establecer en el contrato de la primera si esto tiene una segunda y si tiene una tercera temporada cobras el 100% porque de última si hay una segunda y una tercera uno le va a poder pedir a la plataforma que te pague un extra y bueno se lo merece también el guionista pero dejar las reglas claras porque después de tener trabado una segunda o tercera temporada por un conflicto de guion aunque uno no lo a veces es como las familias hay mucha gente que es autodestructiva como hay familias que prefieren fundirse la empresa se funden van a la quiebra por celos de herencia hay muchos proyectos que por ahí quedan muy trabados por por no haber dejado reglas claras ante la posibilidad de una continuidad no sé si bueno si satisfactorio la respuesta pero si te parece si les parece sigo con retomo donde estábamos gracias gracias Juan Pablo bueno no entonces retomando esto de la fase de desarrollo y digamos y que era a partir de los guiones y los escribmen con todo esto vamos a llegar a tener un primer presupuesto lo que yo les estaba diciendo era que uno tiene que tener un auto ustedes están en la industria pero sepamos digamos una historia también cada plataforma es un mundo pero yo les diría que entre el promedio de lo que por ejemplo lo que está pasando hoy entre HBO Max Disney Disney Plus o Star Plus que bueno ambas pertenecen a Disney Paramount Plus por ahí Amazon Amazon está un poco más generoso en Latinoamérica digo maneja presupuestos un poco más arriba pero en general si uno tiene una muy buena propuesta pero esa propuesta no no tiene un alto potencial de penetración en México que es el que es el territorio más atractivo para las plataformas por cantidad de ¿no? de hogares de abonados o sea si tenemos buenas ideas pero que son un poco fuertes en el propio país y de difícil y de difícil o sea y de impredecible trascendencia en otros de la región o internacionalmente si la plataforma no la ve como para para un lanzamiento global o difícilmente estemos hablando si un proyecto se va por arriba de los 300 mil dólares el episodio entre 200 300 mil dólares el episodio hay hay que hay 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 muchos dando vuelta digo de la misma forma que un presupuesto un proyecto atractivo que de repente esté en 200 mil dólares el episodio pero porque es muy creativo porque es una comedia de de un costo de producción basada en actores pero que no tiene tanto este que no es cara de producir con respecto a otras cosas este o la medición de bueno porque a veces no que bueno vamos a contar la historia de 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 Hernán Cortés de esto el otro está bárbaro pero hay que hacer época esto todo un tipo de 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 producción de época cara compleja y entonces este saber saber dónde estamos parados por lo menos para dar una solidez esto lo estoy planteando más desde desde muchos de ustedes que son compañía productora quizá para los que son más guionistas y se consideran desarrolladores de proyectos lo que le pasa que si de todo esto que estoy planteando acá no tienen no tienen no tienen noción van a van a necesitar de la asociación con una productora o si no les va a pasar lo que también yo noto que está pasando porque a nosotros nos llegan muchos proyectos hoy en en Pampa Fin de la de las empresas grandes que les han llevado un grupo creativo pero que nos dicen mira esta gente nos trajo esto esto nos gusta pero lo haríamos si lo producen ustedes porque la verdad que son un grupo creativo pero que no no tienen experiencia para decir cómo hacer esta serie o garantizarnos que si nos dicen que la van a hacer por 350.000 el episodio la van a hacer o que van a terminar o ni siquiera o ni siquiera lo quieren hacer entonces por eso digo esta fase de desarrollo puede caer como les decía puede caer acá por ejemplo entraría un modelo nosotros o sea nosotros esta fase la hemos hecho en algunos proyectos financiadas ya por una plataforma y en otros proyectos lo hemos hecho como parte del equipo que tenemos como un digamos como un esfuerzo propio antes de salir a vender o sea hemos hecho todo esto para algunas de las cosas que están metidas acá forman parte del pitch ¿no? del proyecto pero lo que es claro es decir no hay un pitch que yo me pare porque lo que hay que pensar es que por más que el pitch no incluya esto porque yo nunca recomendaría en un pitch decir y es una serie de 642 mil dólares el episodio porque estás hablando con otro de lo cual tenés muchas cosas a discutir el tipo de casting la mirada quizás les gusta el proyecto pero lo ven para hacerlo de otra escala más chica o más grande pero pero lo concreto es que aunque uno no lo ponga en lo formal del documento de pitch si lo tenés que tener guardado en el bolsillo y decirle miren esto esto para mí es una serie que yo en Colombia la haría por yo la puedo hacer de buena calidad por 300 mil dólares cuando consideramos que estamos dentro de lo razonable y que son muchos aspectos y este es un trabajo en equipo de opinión ahí posicionamos a esto como un proyecto de lo que nosotros llamamos por lo menos vamos a llamar esto es un proyecto posible si sentimos que estamos en exceso al proyecto lo vamos revisando antes de presentarlo porque si no esto es un conflicto para mañana es decir no puedo sentarme y decir no yo creo que es de 500 mil después bueno dale firmás un acuerdo haces el desarrollo y venís y no vos sabés que es una serie de 800 mil pero si me dijiste que era de 500 mil no pero me da 800 es poco serio es una piensen que es una un sector con no tantos jugadores ¿no? cuando uno no funciona con uno o dos o tres plataformas ya se empieza a achicar el paño habló dentro de la mirada hay como siempre dije hay otra fuente de financiación hay concursos nacionales hay opciones propias hay canales de televisión pero digo tratar de vender una serie a las plataformas grandes no son tantos los que estén interesados en producir de la misma forma que están muy interesados pero no son tantos en cantidad entonces y con esto concluyo un poquito en cuáles son los objetivos para una presentación sólida de un proyecto para mí es tener el pitch deck o sea ya me volé ¿por qué puse ahí más chiquitito en letra dossier booklet o presentación ¿no? porque le podemos decir en Inglaterra le dicen booklet nosotros acá le decimos mucho el dossier la presentación pero y hay una cosa general hoy que le llaman el pitch deck que es ese ese documento que es como un powerpoint o bueno un show de slides donde uno generalmente lo puede enviar digital pero hoy hay muchas opciones que te digan bueno venite a verme veníme a ver en tal evento en CANS en el MIP en esto en lo otro o vení a la oficina y le haces el famoso pitch que es tengo 15 minutos para recorrer esto y vender el proyecto y que el pitch tiene que ser lo suficientemente conceptualmente a nivel texto pero también a nivel visual redondear que no quede duda y siempre pensar que es un documento que uno va a tener su oportunidad pero que si prospera tiene que tener una versión que piense que va a empezar a circular porque si bueno déjame lo que lo tengo que mandar o compartir con otro la cadena de derechos que lo mencioné sacando para los proyectos que son puramente ideas originales que igual tenemos que tener cadena de derechos guionista todo pero esto va de lo más simple que es contratos con guionistas que estén al modo de lo que piden las plataformas y un guión del episodio 1 esto no quiere decir a ver nosotros consideramos el primer día que abordás un proyecto no es que le vas a mandar el pitch el dossier o el pitch del proyecto no corresponde mandar a la par la cadena de derechos y mandar el guión del episodio 1 pero si hay que estar preparado por eso digo no podés presentar un pitch y cuando dice la cadena de derechos ahora voy a salir a negociarlo ni tampoco porque si va bien te van a decir mandame el guión del episodio 1 pero en ese momento y entonces tampoco es de la misma forma que es muy engorroso a partir de ese día empezar a tratar de buscar la cadena de derechos alguien que en caliente dijo que bueno que esté este proyecto si no escribiste nada y no tenés guión vas a tardar un buen guión van a tardar meses en enviárselo y entonces tampoco es saludable porque hace que el proyecto sea débil y después bajo en el bolsillo como digo hay que tener una idea que es muy importante hoy de los talentos a convocar tanto en cuanto al casting aunque sea un wishlist o sea aunque y si lo tenés ya confirmado si no está Sofía Vergara esto lo va a ser ok bueno bárbaro yo digo yo lo tengo a Ricardo Darín es un diferencial pero lo tenés que tener en el bolsillo porque tampoco el proyecto hay proyectos muy específicos que pueden depender o porque el actor está asociado o la actriz pero en general hay que tener una idea de los talentos también de si hay un director quien dirigiría como dije hoy del presupuesto de la serie tentativo algo que se puede usar inteligentemente es decir bueno esta serie veloj de line o sea o un veloj de line entre comillas una suma todo pero uno puede decir bueno mira esto sale esto sin el casting protagónico porque muchas veces el casting protagónico decía bueno pero ¿qué lo querés? vos a Bardem a Javier Bardem ok bueno pero ahí tenés que pensar que Javier Bardem va a ser una serie por 500 mil dólares y si se la serie es de 8 episodios eso me da 60, 70 mil dólares más por episodio entonces muchas veces inteligentemente una forma de decir bueno esta es mi estimación de la serie sin casting protagónico muchas veces las plataformas pueden decir bueno esta no es una serie que por su tema nos interese gastar tanto en casting o es una serie que depende mucho del casting es una forma por ahí hábil de poner un número porque la verdad que un casting importante que a su vez nunca es como el huevo o la gallina uno no lo va a poder sumar y deja librado a que después la plataforma interprete que la decisión era un número el cual se engrosa en más o en menos según el casting que salgo a buscar y puede ser interesante hablo en los casos de que uno va con un pitch con resueltos arriba pero que todavía no trabajó tener una idea de presupuesto fase de desarrollo en donde decir bueno ¿querés que hagamos un acuerdo por este proyecto? ¿te tentó? bueno por este dinero yo te termino de escribirlos ahora ustedes me dicen que la quieren de seis guiones que la quieren así bueno yo te hago un desarrollo y que la quieren filmar acá o sea en ese y de vuelta uno que es algo que lo digo porque nosotros lo hemos usado mucho en estos dos o tres años que es un dinero que cobramos es un modelo que te propone hoy también el grupo Warner ¿no? que es HBO Turner que si te pago tal dinero para el proyecto para donde a ellos les gusta meter la cuchara en donde dice bueno si vos querés que yo llegue con la serie formateada ¿de dónde la vamos a filmar? con toda una inversión en agente de casting definiendo el casting y básicamente terminar con los guiones escritos para que ahí sí la serie se pueda hacer es invertir es definirle cuál sería el presupuesto de desarrollo para llegar a eso y bueno como última como última parte de de esta presentación y después les voy a mostrar rápidamente un ejemplo si bien ustedes habrán visto que muchas veces yo digo que cada proyecto es un mundo yo creo que a lo que sería un pitch de una serie de ficción uno le puede poner claramente un diseño estructura a las cosas que necesariamente tienen que estar y lo que digo acá es muy importante lo visual o sea el pitch no se puede parecer a a a una ordenanza digamos de blanco y negro hecho en Word hay que invertir en un diseñador gráfico hay que tener una imagen viendo esto uno se tendría que dar cuenta no sólo cuál es el contenido sino cuál es el look de la serie o de la película ¿no? porque también esto es muy útil para una película también lo pueden lo pueden adaptar está escrito como si fuera para una serie pero creo que 100% sirve para una película también por ejemplo y también sirve para una serie documental es fundamental tener una carátula que tenga el título y que tenga un logline el logline es la frase que resume como dice acá la esencia de la historia debe tener el suficiente gancho emocional para estimular el interés si hay algún dato extra por ejemplo que ganó un premio que está basado en una novela en los derechos que un guionista consagrado un director consagrado o un showrunner consagrado o de los creadores de tiene que ir en la carátula tenemos que tener después la capacidad en una página de que se entienda de qué va la historia una sinopsis corta esto cuando hablo protagonistas o main characters no tiene que ver con ponerle nombre a actores se puede acompañar si lo tengo si estoy muy cerca de eso o si ya tuve conversaciones pero básicamente es describir los personajes porque eso es lo que abre la cabeza las series tienen su gran diferencial con respecto al cine en cuanto a que son de personajes entonces que quien lee empiece a imaginar a ver es una serie que tiene es muy distinto una serie que tiene protagonista dos niños de 10 años que una serie que tiene protagonista una pareja de jóvenes de 25 donde ya el que lo ve empieza a pensar qué actor y actriz colombiana que estén pasando por un gran momento podrían hacerlo entonces hay que describir el perfil de los personajes los principales por lo menos una página en cuanto digo que se puede convertir en mucho más porque depende de las imágenes donde se combine una nota del director o del showrunner cuando pongo director digamos el director artístico y el tono o mood como se dice que va a tener la serie no hay que tener miedo en este caso a usar imágenes y copiar de esto incluso en muchas presentaciones yo he visto alguna cosa que se llama acá yo no la incluí pero que se llama el Joe Cross muchos te presentan dedicándose a decir esta serie es donde Breaking Bad se junta con Fargo y se junta con tal película de Tarantino no hay un miedo nosotros a veces decimos que parecería que se está robando no hay un miedo en esta industria y por lo menos en los reyectores a que me digas mira esto es para adolescentes y es un poco de terror y es la mezcla de Riverdale con otra serie con tal serie escandinava o tiene el perfil de eso o es Breaking Bad con Better Call Saul pero en Barranquilla digo con una problemática de una historia no para decir es exactamente eso ahí es donde perder identidad donde puede parecer una copia de baja calidad sino para perfilar porque está en un mundo de compra de contenidos donde posicionar y la otra clave por favor es que los ejemplos sean exitosos no nunca donde esto cruza con esto y son dos series que no vio nadie y no conoce nadie ni tampoco equivocarse y querer poner series que no que no tendrían tanto que ver solo por el hecho de querer hacer parecer que la nuestra va a ser una serie importante después una página dedicada a los escenarios creo que es muy importante ya sean locaciones reales tentativas o si no inspiracionales de arte pero pero es muy importante para para una presentación adecuada porque también transmite la idea de que uno ya profundizó estuvo en los lugares recorrido investigó y acá viene algo que es variable y yo digo a veces estas presentaciones pitch pueden ser pueden ser este tener versión 1 o versión 2 porque uno tiene que tener la habilidad según el destinatario ¿no? como lo digo como lo digo acá que son los highlights o las claves es decir un proyecto son puntos fuertes que tienen en una línea o dos digamos este yo digo bueno esta serie tiene una relación costo-beneficio única esta serie está basada en una novela que fue el mayor éxito editorial ¿no? esta es un thriller basado en hecho histórico lo cual tiene garantizado es el perfil de lo que le gusta a la audiencia este esta se va a filmar en un lugar único pero que que todo el mundo visualmente son los puntos o de o de la misma forma uno podría decir yo en Argentina podría decir este lo tiene por la primera serie que va a protagonizar Ricardo Darín digo Darín porque ustedes saben como uno de nuestros actores íconos que cualquier cualquier plataforma diría yo quiero una serie con Darín ¿no? este esos son los highlights y como digo los highlights yo puedo tener versiones que según el destinatario porque también un highlight puede ser esta serie tiene mejor costo-beneficio y va a ser un gran negocio que eso es de repente para otro tipo de inversor la serie esta serie tiene un potencial de varias temporadas o tiene un potencial de remake muy fuerte es algo que muchas plataformas pretenden que es series que que saben que si bien esa serie no la pueden hacer internacional saben que está basada en una idea o un concepto que tiene un alto potencial de remake y después dedicamos puede ser una página primero hay una página principal a las cabezas que pues el autor productor Joe Ran el director talento actoral si ya está abrochado con el proyecto de no muchos caracteres no esos currículum que parecen para buscar trabajo hay que tener la capacidad de ponerlo en cinco líneas o un link al IMDB en muchos casos y después si tengo un equipo que me puedo solo si tengo un equipo de fotógrafo arte vestuario músico del cual me puedo vanagloriar o sea vale la pena ponerlo si no no vale la pena poner el resto del equipo muchas veces en general cuando uno pichea proyectos tampoco todavía los tiene entonces este es un caso un poco muy relativo a un proyecto muy avanzado y que tenga alguien para decir bueno para dar una garantía voy a tener este director de fotografía que hizo tal serie o tal película voy a tener este músico o sea solo si suman mucho si no no es necesario las cabezas y no me imagino un pitch de un proyecto sin que marque quienes son los autores y después cerrarlo con el dato de contacto por eso digo es un formato rápidamente les voy a mostrar un pitch de una serie que nosotros estamos en una especie así de acuerdo avanzado a ver están viendo esto de darwin perdón si no si ahí está entonces esta es una serie que nosotros vamos a hacer en latinoamérica pero en inglés fíjense tiene un título es sobre la etapa de darwin más como aventurero entonces 22 27 años que a bordo de luis el vino recorrió toda américa terminó en galápagos y ahí desarrolló la teoría de la evolución pero cuando hablaba de lockline es an epic adventure una aventura épica rumbo a lo desconocido en la búsqueda de la verdad de lo incomprendido cruzando a través de los mares hacia el más allá hacia el lugar donde Dios naufragó y bajo chiquito dice que es porque muchos se ponen a confundir una serie de ficción de 8 episodios por 50 minutos y las productoras después como decía el desarrollo de una sinopsis corta pero que te marca el perfil de la serie mucha imagen en este caso o sea digamos yo antes les conté una estructura de pitch este pitch está lleno de imágenes imágenes de buenas películas de ilustraciones como hacía Darwin o sea para que sea seductor punto cero que es algo necesario por ahí algún proyecto algún pitch lo tiene o no que es no te empiezo a hablar específicamente de un episodio sino te digo de dónde a dónde se ancla esta historia como nos dimos cuenta después de que muchos son imágenes que tienes dedicamos una página a un contexto histórico pero esto porque uno habla Darwin Darwin pero mucha gente lógicamente no todo el mundo tiene tanta cultura y en una página está bien setear en qué momento y esto se da el viaje de Darwin en qué condiciones y después fíjense dentro de esto nosotros ponemos el plot que es dedicarle menos o sea por cada página poner contar qué pasaría episodio 1 2 3 y 4 es una serie de 8 5 6 7 8 hacemos una propuesta porque nos parece importante porque es una serie que es cara entender desde nuestro objetivo cuál sería una idea de plot de la segunda temporada el mood de la serie lo que conté antes que uno cuenta visualmente cuál sería el look que le queda de esta serie es una serie de época imágenes de buenas películas que son el look que nosotros buscaríamos si hacemos la serie los personajes como le he contado una página dedicada al gran protagonista y después de a tres por página con esto ya da la idea de si bueno esto podría ser tal actor inglés tal otro hay personajes obviamente los indios de la tierra del fuego o sea cuando uno los lee se da cuenta que estos personajes los tienen que hacer actores latinoamericanos no brasileña del padre de Darwin obviamente entonces leyendo esto también se abre un perfil una idea de si bueno todo esto serían los protagonistas de la serie y acá empiezo a imaginar que Cass podría tener esta serie y después el equipo el producer el escritor generamos la serie esta es como decir es una serie que se llama Darwin el joven aventurero y que cuenta esa aventura épica y que tiene un potencial para nosotros por eso lo planteamos también en el pitch por lo menos de una segunda temporada seguro que es completar el viaje desde la tierra del fuego bueno con esto a ver mi idea era terminar antes pero yo no tengo problema quizás a ustedes a algunos les rompa la agenda del trabajo de hoy pero digo si bien son las 12 la hora de terminar si queda abierto lo que habíamos lo que había planteado al inicio que es dejar un tiempo ahora para el intercambio de preguntas y para el debate ahí levanta la mano Donald Entertainment si adelante vayan gracias Juan Carlos Juan Pablo mira últimamente se ha discutido mucho acerca de los algoritmos que usan las plataformas para segmentar su mercado para entender por supuesto sus abonos y cada uno tiene su propia lógica al respecto en este sentido hay alguna consideración que se deba tener desde nuestro oficio de vender un contenido a la hora de presentar un proyecto eso es pertinente es verdad lo que vos decís el algoritmo pero los yo que más escucho que están gobernados mucho por esta idea del algoritmo entre comillas son los de Netflix porque Netflix tiene muy claramente lo que tenemos que saber hoy que Netflix tiene 200 en el mundo tiene 250 millones de hogares en el mundo Disney Plus irrumpió muy fuerte obviamente ahora está sumando Star Plus hay países donde lo ofrecen ya como un paquete las dos juntas en el mismo abono en Latinoamérica hay que comprarlo aparte Star Plus pero está en la mitad está en 115 millones y HBO que tiene como una marca de gran calidad tiene 60 y pico de millones de hogares HBO Max entonces yo creo que Netflix es el que está muy detrás del algoritmo el que tiene esa política tan clara de inducirte y es donde yo noto más allá del algoritmo a mí nunca nos han dicho el algoritmo no da pero sí por ejemplo ellos tienen una una especial interés en que le en que le proponga series que funcionen donde el algoritmo o con actores y ahí es donde en México entra digamos eso es algo que tenemos que saber usted en Colombia tiene que saber en Argentina que el peso de lo mexicano ¿no? Después es muy secreto el tema del algoritmo digamos las suposiciones pero si yo por ejemplo dentro de lo que es secreto yo sé que son pocos los actores argentinos que mueven la aguja del algoritmo entonces yo te diría que es distinto si te plantás a un diálogo con Netflix que por ahí es donde te plantás ante otros que están más como en posición de crecimiento o ante un HBO que le interesa yo nunca escuché que en HBO Warner ahora es Warner ¿no? es Warner HBO que además está Turner que te hablan de un algoritmo porque no sin embargo te hablan muchísimo más de calidad ¿no? que es el fuerte que ha sido de HBO ¿no? como la idea que tiene contenido muy muy revisado ¿no? pero para mí digamos la práctica eso es como le llegan al algoritmo evidentemente es para llegar al usuario para decir esto es lo que no esto es lo que te conviene ver yo en la práctica los diálogos que hemos tenido igual nuestra experiencia de producción siempre tiene mucho que ver más con Disney y Fox ¿no? y ahora con HBO hicimos películas con Netflix y nuestras series que antes hicimos independientemente están en Netflix que es un caso distinto pero ya con la serie hecha o sea tampoco pero yo más que el algoritmo yo hablo más de la verdad yo noto que hay un mexicanismo ¿no? que si propones cosas o tenés en tu casting a actores que en México funcionen son más eso digamos sería como darle al algoritmo de comer ¿no? desde nuestro lado pero para nosotros a veces no es fácil quizá para ustedes para nosotros desde Argentina a veces por el acento y por la realidad por el verosímil no es tan fácil meter a un mexicano en una historia que no que no desentone digamos que no compita que no conspire con la calidad sí a ver Skill Show si hermano Correa acá levantan la mano hola Juan Pablo sí Skill Show nada viendo y pues teniendo en cuenta el conocimiento que tienes del mercado y lo que nos mostraste un poco la pregunta que siempre solemos hacer los que estamos buscando historias ¿qué sientes que estás reclamando el mercado? veo que nos estás trabajando en una serie de época el pitch que nos mostraste también era una serie de época y muchas veces cuando uno se enfrenta a mesas de negocios y cosas hay una cierta retilencia o dificultad de vender series de época nos dicen mucho búsquelo local uno empieza a buscar historias locales y después a la hora de la verdad como que como que no era por ahí tampoco ese primer paso siempre es muy difícil de dar y uno quisiera darlo lo más dirigido a lo que el mercado está pidiendo pero a veces es difícil entender un poquito esas mecánicas que nos puedes decir o comentar a partir un poco de tu experiencia con este tema está bien sí y es es interesante me has preguntado porque de verdad quizás las dos cosas que lo que conté que estoy haciendo en Colombia y lo que acabo mostrar parecería que estamos más perfilados a la serie de época y lo que en realidad y hacer época es un dolor de cabeza no quizás el común denominador de esas dos series son dos series a ver la primera salió adelante muy rápido porque yo la tenía la que estoy haciendo ahora en Colombia la tenía hace cinco años y primero iba a hacer una película después una serie pero nadie cuando me di cuenta que nadie había contado la historia de las Mirabal y obviamente fue muy ayudada por el lugar de primacía en la búsqueda de contenido que se le empezó a dar al tema de lo que tiene que ver con género y hacer una serie sobre las heroínas que dio lugar a la violencia de Candida de la violencia ese género fue bien recibido después del hecho que sea de época bueno era lógica pero parecería más una biopic contada incluso nosotros la serie la estamos filmando muy moderna está contada más como un thriller político y esto de Darwin vino por un proyecto y porque internacionalmente encontramos igual todavía no está cerrada porque justamente la serie y hacer eso lo convierte en una serie muy cara y en inglés yo he hecho cine hice una película grande en inglés en Argentina definitivamente lo que vos dijiste es verdad y si además uno como productor independiente tiene que dar un paso no creo que sea inteligente meterse en algo de época grande y siento que las referencias o sea lo que están hoy las plataformas priorizando y buscando es thriller si el thriller está basado en hechos reales mejor aún porque a la gente les cautiva particularmente y comedia pero con la comedia hay distintas miradas todos dicen que buscan comedia después se complica y en general muchos ya tienen asumida la idea de que de que una comedia quizás te quieren comprar la comedia como primer ejercicio y después los derechos de remake saben que desde latinoamérica generar una comedia que funcione incluso dentro de la propia latinoamérica por ejemplo nosotros en argentina tenemos la historia con el cine que hemos hecho comedias que acá funcionan muy bien y en méxico nunca se estrenan sino que te compran y se estrena después hacen la misma película porque realmente por ahí entre el humor porque la comedia está buena que la protagonice el comediante querido por la gente y no hay un comediante argentino querido por México ni nadie que sea un gran suciente entonces eso es lógico pero te diría que el gran también el terror en los productos para adolescentes funciona muy bien ahora lo que hay que entender en esas tres líneas especialmente thriller comedia y terror para adolescentes que también hay muchos proponiendo a la par algo parecido pero la visión que yo tengo buscando así contenidos de costo de producción más locales y más razonales que el thriller basado en hechos el thriller el policial el policial negro un poco seguir la línea de lo que hicieron muy bien los escandinavos que lograron hacer productos internacionales a partir de casos locales ¿no? y y bueno siento siento que siento que ahí están ¿no? entre el thriller basado en hechos históricos la comedia enredos la comedia familiar y el terror para para un público en audiencia más bien de adolescentes son son las líneas mejor recibidas o más buscadas vale muchas gracias no por favor Juan Pablo soy Hernán Correa buenas buenas Juan Pablo tengo una inquietud a ver si nos ayudas un poco a asesorarnos y aclararnos el panorama en el tema de derechos de propiedad intelectual bueno sobre todo si una plataforma te pone todo el dinero o cuarto el dinero pues se ceden todos los derechos cuánto se debe cobrar por estos derechos es bueno no cederlos ¿no? que si el rubro de ese presupuesto es del presupuesto total ¿qué porcentaje es? mira eso es es un mundo cada proyecto es un mundo pero te diría o sea lo que vos tenés que tener por lo menos para prosperar con la plataforma es ir con los como yo cuando hablaba de la cadena de derechos decía con los derechos bien 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 seguros para ellos pero más que todo hablando de los derechos en cuanto a digo porque viste que es muy fácil de decir oh voy a hacer una historia viste yo soy de Barranquilla voy a contar la historia de Shakira ¿no? porque me crié con ella bueno pero después te van a preguntar bueno pero ¿cómo tenés los derechos? ¿quién te los dio? o sea les preocupa mucho lógicamente todas las demandas juicio juicio por por omisión juicio por ¿cómo se llama? este cuando bueno cuando se habla de una persona supuestamente o sea más más de proviniendo de las plataformas de países donde de los juicios hay una industria ¿no? ahora eso es para que te compren el proyecto eso es para que te compren el proyecto ahora independientemente de eso lo que tenés es otro otro a ver por decirlo otro problema que es una vez que te lo compraron lo que te van a pedir para que cedas y ahí vienen dos cuestiones si la plataforma te toma el proyecto globalmente hoy todas te están pidiendo la sesión completa y absoluta de la intellectual property o sea del IP ¿por qué? porque también en los mecanismos de medición de cultura de negocio no es muy posible digamos ellos te ponen una serie y la ponen al aire y la ven sus usuarios entonces no se imaginen que van a ser excepto excepto que vayas en Latinoamérica todavía sigue subsistiendo muchas veces para los productos que no son para ellos tan globales que te propongan y que uno les diga bueno mira yo tengo una serie que me sale 300.000 dólares de episodio y ellos te la compren en 200 para toda Latinoamérica a perpetuidad y te dejen libres otros territorios ese es un modelo que sigue existiendo que para mí va en tendencia a desaparecer porque se están moviendo más globales pero de repente para algunas cosas es donde vos te podrías quedar o sea donde ahí no cedes el copyright donde tus acuerdos son hacer un producto de repente que ellos lo pueden llamar original y de repente vas o con un modelo que ellos te digan a segunda o sea a futuro puedo decidir o no un contrato de exclusividad donde dicen te compro el resto del mundo digamos es un poco digamos mi intención es responderte pero digamos cada producto o cada serie puede ser un mundo o sea la primera tendencia hoy es que vienen o sea que pienses que lo que piensan que lo que van a vender y van a ganar es lo que van a ganar haciendo el proyecto lo que tengan de honorarios ahí adentro lo que tengan de margen la mayoría de las plataformas te puede reconocer un production fee del orden entre el 10 y el 12% como productora es lo que se entiende como razonable y lo reconocen o sea es decir que en cada episodio el que desarrolla el dueño de la idea y ahí estaría eso sería en lo que estás realmente vendiendo en la IP solo si tenés solo en general te van a dejar te van a dejar libertad de otros territorios y ser dueño y tener ingresos a futuro o decir andá y vendélo en otro lugar cuando entre lo que te sale hacer y lo que ellos están dispuestos a pagar por Latinoamérica hay una diferencia y no le ven no le ven potencial por ahí en el resto del mundo o tienen un presupuesto anual que está agotado y entonces en vez de estirarse si vos le decís mi serie como dije antes mi serie vale 400 y dices no pero yo por esta serie Latinoamérica la valorizo en 250 porque ahí te hacen una exclusividad en Latinoamérica ponen el logo pero te dicen bueno buscate buscate lo que te falta por el resto del mundo o buscalo con con el sistema de apoyo de tu país ahí entras en una especie de yo noto que en Colombia pasa un poco lo mismo en Argentina es lógico que los fondos que aparecen del Estado Argentina está hoy en una situación bastante parecida creo que hay también algo que hay en Colombia desde ciertos llamados de ayuda de apoyo que es que te la piden pero lógicamente si el país pone plata te pide que la serie esté en en la televisión pública o no en la plataforma de streaming del oficial y es lógico porque para algo y eso por ejemplo en Argentina hay llamados pero también te te acota mucho porque muchas plataformas algunas algunas son más abiertas pero hay otras que te dicen no, yo no voy a aceptar lanzar una serie en Latinoamérica que a la par vos la puedas ver en Cinear por ejemplo que era nuestra o que te la pase la televisión pública argentina creo que en Colombia puede pasar lo mismo pero digo no todas las plataformas reaccionan parecidas algunas dicen bueno total esas son son plataformas o canales de televisión que no tienen tanta audiencia y si a cambio de eso digamos por eso digo nunca nunca me voy a poder responder una pregunta donde el perfil de las plataformas es muy distinto y a su vez el perfil de cada proyecto y el costo de cada proyecto es muy distinto pero siempre tenés que tener no hagan nada de negociación sin la mano de un abogado local que te defienda los intereses es decir la tendencia igual va camino por lo menos en Disney Fox y en Netflix a mi juicio a que traten de estirar pero que te compren todo lo derecho para todo el mundo y la sesión de la propiedad intelectual que a ver entre comillas la propiedad intelectual todos sabemos cuando estoy hablando del del producto que tengan el copyright del producto siempre los autores estamos protegidos entre comillas cada uno por sus esquemas de 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 derechos de autor ahí entramos en una segunda discusión que nos podríamos dedicar a 20 no 20 horas más que es cómo se están cobrando hoy derechos de autor a la plataforma que todavía está muy bajo o es o es despreciable o es insignificante en la mayoría de los de los territorios ¿no? y de difícil medición cualquiera de los si alguno de ustedes está por mi caso yo he dirigido películas y cuando veo cobro mucho más cobras mucho más dinero que te la dio un canal de televisión abierta en cualquier país de 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 dos meses de exhibición en Netflix pero eso 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 es un tema digamos que también nos excede a nosotros porque no son ustedes cada uno de nosotros sino eso sería como cada asociación de gestión de derecho autor y cada país defiende a sus creadores y logre que las plataformas tributen pero eso es una discusión aparte porque además obedece a fórmulas que no son fórmulas que no les va a tocar negociar presentando un proyecto si vos no vas no van a negociar con Netflix o cuánto les toca lo que le puede llegar a un autor director este guionista de Joe Runner de una serie por derecho de autores ya parte de una negociación de una fórmula colectiva digamos que no intervienen los órganos los países las aceptaciones de la plataforma las organizaciones internacionales de derecho de autor las organizaciones locales acá lo que estoy respondiendo a tu pregunta tiene que ver con inventé esto y viene Disney negocio de Netflix y me la quiere comprar y este generalmente vas a tener que estar preparado si te respetan a poner tus honorarios en lógicos dentro de la producción y a tener un production fee para la compañía que lo hace sea la de ustedes o la que está asociada que hizo el proyecto bueno pero que lo hace que esté en el orden del 10 al 12% y en general en esos esquemas si te financian la totalidad de la serie te van a pedir la totalidad del mundo y no esperen recibir mucho más dinero a futuro que no sea porque digamos porque ellos no están en un esquema de comercialización que uno diga ah le vendieron la serie a tal en general hoy la serie va para una plataforma y va a ser para exclusiva para los usuarios o los abonados a esa plataforma y no hay una medición específica de compra de tu serie todos sabemos que esto es un gran depósito de un montón de contenido donde la gente ve es decir hay que olvidarse un poco de que uno va a seguir recibiendo dinero más allá la única posibilidad sería para los creadores intelectuales que a futuro mejore o que digamos o que el streaming empiece a tener valoraciones o consideraciones de derecho a autor similar a lo que había logrado la exhibición cinematográfica y televisiva convencional ¿no? hasta ahora es como que hubo había un sistema establecido y este mundo de las plataformas un poco de riboto y yo creo que se va a notar mucho y va a haber mucha queja porque si van desapareciendo las otras fuentes y todo queda concentrado en el streaming mientras no se revaliden fórmulas anteriores va para muchos autores se les va como que se les van a caer ingresos que de repente antes tenían si hacían cosas que dentro de todo circulaban por la televisión o por o por los cines vale muchas gracias Juan Pablo si hay algo alguien más que haya levantado la mano o esté interesado yo mientras tanto si alguno piensa una pregunta lo que la propuesta para porque a partir de esto según diseñaron el programa del INTIC vamos a tener la oportunidad con 15 con 15 productoras o proyectos de tener 15 sesiones individuales de una hora para los que estén elegidos mi propuesta es esta figura en el programa pero sería que cada uno arme un pitch de presentación de un proyecto que tenga o sea ofrecer hacer como el receptor y un ejercicio de simulación de presentación de proyecto y hacerlo en 15 minutos que es más o menos el tiempo que en la industria te conceden ya sea cuando uno va a uno a estos eventos de pitching internacionales que te dan la oportunidad que te eligen los proyectos que está pasando mucho ahora que te lo verán nacionales o internacionales o solo la entrevista o donde te cita a un ejecutivo o en una oficina hacer el pitch pero en cualquiera de esos dos en cualquiera de sea el formato que seas generalmente 15 minutos es lo que hace nada entonces lo que yo les propongo es que y ya lo aviso acá para cuando se den esas sesiones individuales de una hora que 15 minutos hagamos la simulación es decir me hagan el pitch después yo les hago una devolución y después nos nos quedamos charlando sobre los intereses específicos de cada uno de la asesoría que no le pueda dar y específicamente una siempre hay una opinión bastante efectiva pero por lo menos les garantizo que va a ser bien intencionada de que el consejo le daría a cada uno para salir alrededor con la presentación de ese proyecto ¿se entendió? digo está claro para los que debemos este instante muy bien bueno gracias bueno les agradecemos por el tiempo nos pasamos del tiempo inicial muchas gracias por haber tomado su tiempo de clase pero queremos ser respetuosos de los orales de los coques hay un par de preguntas finales ¿se podrán hacer brevemente o no? está José Lombana y Paola a su lugar si hagamos esas dos preguntas y si Juan Pablo pues tiene tiene tiempo y nos dedica el tiempo para responder unas tres preguntas más y ya pues finalizamos no queremos tampoco ser abusivos con los horarios de las de las otras personas asistentes entonces Juan Pablo si tú tienes el tiempo podemos responder tres preguntitas más sí sí yo no tengo ningún problema tengo el tiempo hola Juan Pablo ¿quién es? José sí Juan Pablo hola muy bien una pregunta bueno esto es un poquito más allá de lo que acabas de comentarnos luego de que pasamos este 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 pitch o sea esa presentación con cualquiera de las plataformas ¿qué viene después? o sea ¿cuál es el tiempo a esperar? a esperar una respuesta ¿qué podemos hacer nosotros como productores? ¿de qué manera poder insistir sin ser fastidiosos? ¿o qué sigue luego? o sea luego de esa espera de presentarnos y ¿qué pasa allá? para sí y mirá José tiene mucho que ver también cuál es el perfil convengamos por eso digo ahí se van es como la mecánica muchas cosas en la vida que no hay una fórmula rígida porque a veces por ejemplo en lo personal depende cada uno también tiene un momento en la carrera yo por ejemplo no yo no 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 descreo del pitch pero nosotros por ejemplo hay eventos como hay hay un evento que están bien ¿no? pero que te ponen en un escenario y hay un auditorio donde hay tipos que mirás a uno y sabés que ese es de la Warner el otro es de Netflix ¿no? y vos están en un escenario haciéndole a todos vendiéndole un proyecto eso a mí no me gusta porque no pero a ver no quiere decir que esté mal depende depende del momento de cada uno pero a mí ese tipo de cosas no da resultado porque no salen corriendo y parecería que uno lo está rifando ahora ¿qué pasa? cuando uno también va y tiene algún vínculo y decís lo llamás a uno que conocés ¿no? de HBO y le haces un piso yo generalmente lo que le digo mirá y con esto creo que te estoy contestando una parte yo generalmente le digo mirá 30 días este y no se lo decís más no es para ir a hacer ser guapo ¿no? con HBO pero digo te parece 30 días y yo no lo converso con nadie más y me das tu feedback es una buena forma puede hacer que el proceso sea engorroso pero si vas eligiendo un orden porque sentís que tu proyecto es mejor para uno o para otro porque tenés afinidad le pones un límite porque sabe que la industria está en movimiento es feo ¿viste? HBO y a los 5 días a los 7 días te llama y viste decir este no ya fui a hablar con el de Netflix porque si no uno va agotando también relaciones ¿no? cae mal y el otro te va a decir pero vos que pretendés que en 7 días me lea tu guión hable con todos mis jefes ¿no? entonces yo creo que una buena estrategia cuando uno tiene la posibilidad de cosas individuales o de charlas o de presentaciones uno da una estrategia es decir lo mínimo me parece que es 30 días pero lo máximo que es 60 es decir te doy una exclusividad no una exclusividad una verbalmente me comprometo a que no sigo con este proyecto así tenés un tiempo razonable pero tampoco te conviertas en el perro del hortelano digamos que me venís diciendo eh lo voy a leer lo voy a leer y te pasa 6 meses ¿viste? y no sabes si lo leyeron no sabes si se lo pasaron al jefe ¿no? o al equipo me parece que esa es una estrategia razonable ¿qué pasa cuando ganás esto que tus proyectos cuando los proyectos son seleccionados en esos eventos como Conecta Fipción Midcom y te suben a un escenario y están todos escuchando y puede ser negativo que parecería alguno lo está rifando puede ser que el proyecto sea muy atractivo y cuando vengas de ahí se te acerquen tres y te digan no a mí esto me interesa pero no eso pasa las menos veces la mayoría de las veces uno queda ahí este flotando por eso no me ha pasado a mí lo personal pero gente de nuestra productora quedó en esa cosa y yo dije me parece que estamos este rematando el proyecto no 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 yo no lo veo bien pero digo cada uno puede tener su mundo pero a mí me parece que la mejor estrategia es elegir hacerte un orden de 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 prioridades en función del feeling de la plataforma saber cómo se está moviendo saber el interés hay algunos que quizás este van a ser nosotros pecamos viste en latinoamérica todo en españa de por ahí en los sajones más que enseguida te dice la verdad que no me funciona no me interesa no es lo que estamos haciendo ¿no? y en eso a veces más franco y te deja paso acá todo el mundo te tiene un poquitito ahí dando vuelta pero yo creo que que hacer un orden de pitching y dar 30 días o a lo sumo 60 para tener un feedback y si no anunciarles ya de antemano que vas a seguir con otro hace sentir una especie y ahí te da lugar también para los 30 días volver a escribir ¿no? no sé si es un poco lo no, correcto Juan Pablo muchas gracias y después está Paola Zuluaga ¿no? que había levantado la mano sí, hola buenos días Juan y a todos esta es realmente una pregunta un poquito académica en términos del rol y la relación del showrunner cuando no es creador digamos cuando no es el creador del producto del contenido de la serie ¿cómo establecer? ¿cómo se establece? o ¿cómo es la mejor manera el camino más bacano de establecer esa sociedad entre creador y showrunner y de esa manera evitar digamos conflictos claramente ya en set sí buena pregunta ahí mira yo la empezaría a eso para mí el análisis que tenía que hacer es por qué el que es creador no es showrunner ¿se entiende? ¿por qué? porque naturalmente el creador tiene tendencia a ser el showrunner entonces ¿por qué podría no serlo? entonces a partir de eso me parece que es donde estableces tu relación de poder si el creador si el creador no es showrunner por el hecho de que es un hombre muy de la narrativa digamos de guión entonces te dice yo soy un creador yo creo esta historia pero la verdad que no tengo la más pálida idea de cómo ponerme al frente de una producción o estar en un set ¿no? no sé o nunca en mi vida o nunca en mi vida contacté a gente si no tengo vínculo con la industria ni sé cuál sería el equipo de directores entonces yo creo que ahí vos estás en una relación que es de buen diálogo y dice pero te elegimos a vos o te propongo a vos que seas el showrunner porque a este proyecto lo vas a llevar a buen puerto ¿no? entonces me parece que vos estableces una relación que tendrías que marcar la cancha y decir bueno vos como creador ya que confías en que no podés producir no podés estar en todo lo que tendría que ese costado de producción y de set y de sacar el producto adelante llevarlo a la pantalla que tengo yo como showrunner función de mi experiencia bueno convivamos en esto yo te respeto entonces no me o sea nada de lo que me toque como showrunner en lo que tenga que ver con el guión va a seguir adelante si no tiene tu anuencia ¿de acuerdo? pero eso sería un sería una forma de digamos de establecer digamos que es un vínculo con entre el creador y showrunner de un estoy hablando de un creador que no que no se mete a ser showrunner porque no le da su experiencia de campo distinto que sea un creador que en realidad crea crea mucho como nos puede pasar nosotros una productora y que tenés un proyecto pero que te solapa con otro y que te dice yo podría sos un creador que habitualmente soy showrunner pero en realidad no puedo tenemos tres proyectos en marcha y no lo voy a poder hacer bien ¿no? y ese es otro tipo de relación donde a él le estás diciendo bueno en realidad te estás delegando por una cuestión y que tenés que pautar pero básicamente me parece que y está bien porque la verdad es una cosa que tiende o sea en muchos proyectos tiene que ser la misma persona entonces a partir del momento que no lo fuera hay que entender el por qué no lo está haciendo y me parece que ahí te tenés que es decir nuestra área es muy de conflictos de problemas ya sea por celos por vanidades pero también por lógicas operativas entonces me parece que ahí lo que tendrías que hacer es sentarte y barrer decir como los políticos que dicen esto tuyo con esto no te metes con esto me metes decir bueno todo esto que corresponde a ser showrunner pero que también se mete con el proceso de creación decime dónde querés participar y fijar cuestiones muy claras a mí a mí lo que me pasa cuando ejecutás algo y tenés de repente a alguien que tiene el derecho de haber sido creador es ser muy pecar de anticipar los conflictos esa para mí es una de las habilidades de showrunner anticipar los conflictos entonces decir bueno vas a opinar pero si vas a opinar porque sos el creador estos son los tiempos también de opinar ¿se entiende? los guiones fueron a parar esto bueno vos tenés la prioridad ojo en el buen diálogo pero no me o sea medio es como cerrar cosas bueno leemos los guiones en tal día me hacés las devoluciones cuando haga el montaje tenés para opinar este día no podés venir a ver el capítulo terminado y posproducido y decir que como creador no te gusta ¿no? no sé si pero por eso digo habría que y acá se está mezclando por eso digo cada proyecto es un mundo se está mezclando mucho si el creador es el dueño de la productora y uno está como Joe Runner para sacar adelante o si el esquema es al revés si hubo gente que es creadora como está pasando mucho yo conté el ejemplo porque este es un ejemplo que a mí me está sorprendiendo que es hay ciertas productoras que tienen la confianza en las plataformas porque ya hicieron cosas porque se va retroalimentando que te producen en tiempo en forma que te garantizan el estándar que la plataforma espera pero esas mismas llevan mucha gente muy creativa independiente que les lleva proyectos y que gustan y que incluso a veces van con proyectos que son justamente los que ya tienen atado a la cadena de derechos entonces ahí la plataforma muchas veces se induce a una unión entre ese creador que desarrolló un proyecto pero que todavía no tiene la espalda o no tiene la garantía o no o es más de es más un creador como digo de papel que es un gran generador de historias y que hay una hay una productora que le garantiza que vas a la plataforma que va a hacer el pasaje del producto adelante y te obligan a una especie de matrimonio donde es otro formato donde te obliga a tener muy claramente por escrito digo no por escrito delante de un notario pero por escrito en una mesa que nunca hay que perder el diálogo el tema de los roles el rol del creador es muy puede ser muy el rol del creador puede ser muy entre comillas desprolijo si si o volverse muy desprolijo si la persona digamos si no si no están claramente detallados los roles o sea los roles las incumbencias y en el momento que tienen que darse no podés el recreador no le podés dar el lugar si estás produciendo este a que como sería el equivalente a ese autor de novela que le compraste los derechos para hacer una película no le podés dar el corte final no le podés dar que aparezca en cualquier momento de última lo que le da es lo que haces habitualmente le das una participación en la lectura de los guiones si se la querés dar a veces no es saludable y le das el derecho a bajarse de los títulos más allá que cobre todo el dinero si a él no le gusta pero no podés estar dependiendo en tu ejecución que tenés tú una producción enorme y después a ver qué dice el creador digo en el caso estoy siempre hablando de este modelo que a veces no tiende a ser que el creador no es showrunner ¿no? ¿se entiende Paula? y aquí alguien más Monina Mónica Mónica Gómez perdón no se me levantó la mano disculpen Juan Pablo yo tengo hablas con Andrés Osorio también el miembro del Ministerio TIC ante todo quiero agradecer tu participación y compromiso con toda la industria audiovisual de Colombia agradecer a todos los participantes de este taller de formación de showrunner y quiero invitarlos al próximo taller que será hoy a las 3 de la tarde sobre marketing digital y quiero cerrar esta participación con una pregunta la última pregunta que nos hace directamente Media Incorporated que acusa que no le funciona al micrófono entonces abro comillas ¿podría Juan Pablo ampliar un poco el término de Screamman y también el de Line Producer? Sí a ver Line Producer es más fácil pero bueno empezamos por Line Producer Line Producer es un este lo define ya la industria del cine que es el que está Below the Line o sea siempre se definió que los presupuestos y todo lo que incumbe tenés el Above the Line y el Below the Line la Above the Line es donde se incluye justamente la compra de derechos la escritura de guion o sea los autores los actores protagónicos los directores y los productores y eso además tiene que ver porque es un área que son pocos pero muy sensibles a los costos más en la industria de Hollywood donde donde de repente la película sale 10 millones y hay un actor que gana 5 además ¿no? entonces bueno y el director estos directores célebres y de ahí para abajo tenés el Below the Line donde tenés todo lo que implica producir esto todos los gastos entonces el Line Producer es justamente el que está a la cabeza de todo eso que viene por debajo este y es fundamental en las series es verdad que nuestras industrias que no son de presupuestos tan grandes hay muchas veces que el Line Producer y el productor ejecutivo que naturalmente yo lo ubicaría Above the Line por encima pueden tornarse la misma persona obviamente nosotros en algún lugar tiene que estar o sea la diferencia entre los presupuestos que tienen nuestras películas salen 1 o 2 millones de dólares y las de Hollywood salen baratas como 15 o 20 entonces hay mucha más gente alguien se tiene que llevar toda esa diferencia en honorarios y allá estoy en una industria donde hay executive producer producer la sociedad producer y después viene Line Producer que como digo es el que controla toda la producción pero directamente controla la caja y mira todo hacia abajo los sindicatos los actores secundarios las locaciones la postproducción entonces es fundamental es decir nos podemos juntar a comer y tomar café todos los productores desde la cabeza lo venía de la productora yo personalmente nunca voy a decir que una serie sale 300, 400, 500 o hasta que no un Line Producer de confianza en los que trabaja con nosotros no me diga qué opina qué vale eso ¿se entiende? es el que está en el mercado el que generalmente produce una cosa detrás de otra y el que rápidamente con su movie budgeting y movie magic y la mezcla de todo y su planilla Excel te va a decir cómo estás parada después lo otro es más fácil porque uno puede decir bueno ahora que el Line Producer me dijo que hacer esta serie saldría 400 mil dólares de episodio yo ahí sí sé que si contrato tal director que es caro que me cobra 40 mil dólares de episodio o tal actor que por toda la serie me cobra sé hacer la cuenta porque esa es una cuenta que es un adicional que se suma y se junta más rápido pero el Line Producer es el que está en el mercado el que trabaja una serie una película entre otras que tiene vínculo con los sindicatos con los actores con los técnicos que va a levantar el teléfono que va a saber qué compañía de cámaras y luces llamar o que por oficio rápidamente te va a decir 12 semanas de rodaje una serie con estas condiciones con tal director de fotografía con tal reglamento ya de cámaras y luces que te pueda armar un número rápido por eso está puesto como está nombrado para mí como una parte importante de esa fase de desarrollo no tanto para ponerlo a trabajar en lo que sería su trabajo porque después es alguien en un Line Producer que lo tiene que tener del primer día de la prep hasta prácticamente el último día de la post pero eso ya es una contratación de trabajo de campo pero en la fase de desarrollo los que vienen trabajando con uno son alguien que los podés contratar por una semana para que te haga un presupuesto rápido o quizás es alguien que está trabajando en relación constante y que te lo hace solo por la idea de que cuando salga el proyecto va a trabajar pero ese es el es el que realmente para mí genera el número fino para confiar de dónde va a estar parado con ese tipo de serie o película que querés hacer en cuanto al scriptman no yo nunca me pareció que no dijera esa palabra no es una que yo use por ahí yo dije script doctor perdón corrijo eso porque o es una palabra que usan ustedes pero yo no uso la palabra scriptman no sé si hay una mala interpretación yo cuando hablaba de la fase de desarrollo sí nombré script doctor que son los analistas de guiones y de contenidos externos que generalmente contratan los majors los estudios contratan para que les hagan lectura y para que tengan una deducción formal de todas las virtudes y debilidades que tiene un proyecto y que uno también los puede contratar internamente como parte de un proceso de autoevaluación de pronto Juan Pablo te referiste en un momento cuando hablabas de guión sin diálogos era como la ah eso perdón 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 no lo que pasa es que como me lo mandaron escrito en esta forma pensé que se refiere a eso scriptment con claro como venía sin la sin la sin la T claro yo pensé que y sin la S pensé que se refirían a una persona física no scriptment si lo claro miren es muy simple si yo si yo tengo una una escaleta como se dice en la industria a veces que es son bloques una de los personajes llegan no sé como si fueran un western los personajes llegan al pueblo entran al bar hay una tremenda pelea salen y los tiran afuera eso sería un típico una línea de una escaleta que es un bloque dramático eso narrativamente para los que escriben guiones puede servir pero cuando yo me di cuenta que pasando la escaleta a un equipo se abren muchas posibilidades entonces pero querer llegar al guión al guión completo escrito también es un paso que demora demasiado tiempo y cuando en el guión se trabaja en equipo es más complicado también el control del head writer o sea el que tiene un control general de la escritura de los guiones si deriva guiones y se le van para un lado para el otro entonces es un paso intermedio que creo que se está usando cada vez más y es muy útil es decir vos tenés la escaleta bueno ahora escribime las escenas o sea ya es distinto esa escena que le dije al far west si no la escena es exterior pueblo no es lo mismo que pongas exterior ingresa a la taberna que pongas exterior camina por el pueblo todos los miran feo gira y se para porque ya son dos escenas distintas una es una escena de enfrente de una cosa y otra es todo caminar por un pueblo de far west entonces segunda escena interior en el bar y describís y ahí ponés el bar está repleto de gente el bar está vacío de gente y te das cuenta pero sin ponerte en la complejidad de los diálogos entonces ¿qué pasa? el escribime es un paso intermedio que yo creo que es muy útil porque un asistente de dirección puede armar un plan porque en realidad en un escribime están todas las escenas exterior día exterior noche está la locación y están los actores que intervienen y está un y está un relato de las acciones escribir diálogos es un proceso que genera después mucho la profundidad de los personajes y obviamente que un escribime esté bien no quiere decir que el guión esté bien pero para los desluces de producción y para avanzar en una mecánica de evaluar un proyecto es un paso necesario que deja muchas menos incertidumbres que lo que dejaría una escaleta y a su vez no te exige llegar a tan a fondo como sería tener un guión que sería ese escribime con todos los diálogos y todo pulido que se te va a demorar mucho tiempo más y donde de repente te vas a pasar mucho tiempo discutiendo otras cosas y no permitiendo que que por ejemplo todo el área de asistencia de dirección de arte de locaciones de presupuesto vaya trabajando el escribime sirve mucho para trabajar y trabajar seriamente algo que la escaleta no te permite porque la escaleta y no como conté antes no sabés cuál es la dimensión de la escena no sabés cuál es la visualización de la cantidad de extras no sabés si estás solo frente a la fachada del bar o si viene caminando por la avenida del pueblo que está lleno de caballo carruaje gente entonces el escribime si toma partido si resuelve esos detalles sin demorarse en la escritura de diálogos y en ciertas profundidades pero si es un elemento esencial para una presupuestación o un endimensionamiento serio del proyecto ¿se entiende? bueno creo que ya ya es momento de finalizar muchísimas gracias Juan Pablo por su tiempo gracias a todos los participantes por su tiempo quiero hacerles otra la invitación al taller de formación que se va a hacer esta tarde 3 a 5 de la tarde de marketing digital ya les copié el link ahí en el chat muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad un placer muchas gracias gracias vale muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias a todos gracias Juan Pablo gracias a ustedes gracias 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 gracias